Música Bueno, damos inicio a la sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad por medios remotos o virtuales correspondiente al lunes 13 de diciembre de 2021. Esta es la última sesión ordinaria que tenemos en este año en curso. Corresponde en primer lugar solicitarles la aprobación para el tratamiento de una serie de asuntos fuera de orden que, sobre todo con vigilancia de reglamento, hemos venido conversando previamente, se trata del asunto número 42, el expediente 602-131, proveniente de la Escuela de Historia. La enunciación es solicitar llamados a selección de antecedentes de un cargo de profesor adjunto de educación simple en historia contemporánea de la sede de África, porque está pegado como fue caratulado. En realidad el proceso se ha completado y es la designación del profesor Santillán como profesor adjunto simple en la cátedra mencionada, por aplicación del convenio colectivo de trabajo. El asunto número 43, el expediente 707-755. Ah, no, perdón. Este, vamos a pedir, sí, el tratamiento, la aprobación para su ingreso fuera de orden, pero va a quedar en comisión, ya que no hay urgencia y hemos conversado que en próximas reuniones de la Comisión de Enseñanza trataríamos la solicitud. Se trata del 707-755, de taría de posgrado, pedido de prórroga extraordinaria para la presentación del tesis del doctorando en filosofía José Gabriel Robelli López sobre el tema del pensamiento filosófico político de Antonio Gramsci, una lectura de su Constitución en el contexto de la filosofía de la vida del comienzo del siglo XX. La prórroga es desde el 1 de abril del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022. Va a quedar en comisión entonces y ustedes aprueban su incorporación. O sea, aprueban su incorporación, perdón. El asunto 44 es el expediente 602-434, lo inicia ciencia y educación, y es la designación de dos ayudantes alumnos, ayudantes alumnas, para el curso de nivelación 2022, próximo a iniciar el 1 de febrero del año que viene. Y el asunto número 45 es el expediente 750-407, en una declaración impulsada por consejeros, consejeras de la lista verde, que está caratulado como Campilia, Mariano y otras, y otras, que eleva repudio en relación a las declaraciones sobre la campaña Basta de Venenos en el marco del Día Mundial de la Lucha contra los Agrotoxic. Entonces, les pedimos la aprobación para incorporar estos cuatro asuntos como fuera de orden. Como siempre esperamos que por el chat o usando el micrófono, como ustedes prefieran, den su acuerdo para poder iniciar la sesión. Con estos temas incorporados, por supuesto. Gracias. 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 Ah, gracias por la aclaración, Alejandra. Ya lo repetiremos cuando llegue el tratamiento del asunto. Entonces, faltan algunas manifestaciones de ustedes para llegar al número. Leandro, no sé si entró Bernarda, si no. A ver, nos fijamos, ahí está pendiente que cuando ingrese, no, no ha ingresado Bernarda, así que ahora agregamos el voto de Santiago Llorens, y hasta que se produzca el ingreso de la consejera Bernarda Marconeto, que está con dificultad de conexión, está su suplente Santiago Llorens en sesión. Ahí está justo, ahí justo estamos haciendo la admisión de Bernarda, así que a partir de ahora sesiona Bernarda. Bueno, entonces autorizados la incorporación de los cuatro asuntos. Comenzamos entonces con el tratamiento de los asuntos incluidos en el orden. En primer lugar, dentro de asuntos de entrada con despacho de la Comisión de Vigilancia y Reglamento, el asunto número 1, 571, 016, el número de expediente, lo inicia a la Escuela de Historia, se apruebe el orden de mérito y solicita la designación interina de la profesora María Dolores Rivero, la consignadora del DNI, en el cargo de asistente de dedicación simple en la cátedra de taller de aplicación desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022. Hacemos la aclaración aquí y en las siguientes designaciones interinas, que hemos corroborado que están realizadas, está previsto, mejor dicho, en el cronograma de concursos, que el Consejo de Escuela de Historia aprobó la inclusión de este y las próximas selecciones como corresponde al reglamento. Entonces, a consideración, el asunto número 1. Gracias. Bien, aprobado entonces, perdón, ahí tenemos a algunos consejeros, consejeras que aparecen dos veces su conexión, por eso se nos produjo una diferencia en el conto de votos. Está aprobado el asunto número 1 en forma unánime, muchas gracias. El asunto número 2 es el expediente 182, 116, proveniente de la Escuela de Ciencia de Educación. Se trata de una selección de antecedentes para el cargo de profesor asistente, profesor, profesora, asistente de dedicación semi-exclusiva de la Cátedra Historia de Educación Argentina, con dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Universidad, en función de las observaciones formuladas por la postulante Gabriela Lamelas, y se solicita ampliación de dictamen a la Comisión Evaluadora. A consideración entonces, el asunto número 2. Mariano, ¿es sobre este tema? Sí, una sola consulta, porque no vi el dictamen, no estuve... ¿Es una grabación, verdad? Sí, en sesión, en sesión. La pregunta es si en el despacho queda establecido exactamente lo que pide que sea en función de las observaciones formuladas al dictamen y no en líneas generales. Bueno, ahí veo algunas caras que ya me contestaron que sí, pero era esa duda. Sí, sí, lo estuvimos conversando ahí en la Comisión de Vigilancia. Sí, gracias, Mariano. Ahí escribo. Bien, aprobó. Gracias a todos los dos, muchas gracias. Continuamos entonces el asunto número 3, expediente 731-731, presentado por los consejeros estudiantiles de Estudiantes al Frente, consejeros y consejeras de Estudiantes y Estudiantes al Frente. Era un proyecto de comisión ad hoc para trabajar el régimen de estudiantes de la facultad a partir de la modificación y actualización de la normativa vigente y el reconocimiento de nuevos derechos de estudiantes. En esta, sobre esta cuestión, recordar también que en vigilancia del reglamento ya se acercaron algunos de los nombres de consejeros y consejeras que integran, que van a integrar esta comisión, y algunos bloques todavía quedan pendientes de acercarnos en los próximos días cuando se le aborde la resolución. Ahí sé que creo que los consejeros estudiantes del Frente iban a pedir uso de la palabra. Antes de la votación, Sofía. Como sea más conveniente, es una intervención que queríamos hacer desde nuestro espacio. Sería mejor, pero más prolijidad de Pablo que hace el control. Y recordarnos, es en sesión, ¿verdad? Se mantenemos la grabación. Sí, por supuesto en sesión. Bien, adelante Sofía. Muchas gracias. Bueno, saludo a todos los miembros de este espacio. Primero que nada, quería pedir el permiso de leer un escrito que habíamos traído desde nuestras bancas sobre este proyecto que presentamos. Así que paso a leer. Desde estudiantes del Frente, como Frente Político con participación en las ocho escuelas y departamentos, y a partir de nuestros espacios de representación institucional y gremial en los que fuimos electes, creemos no solo fundamental, sino también urgente habilitar los espacios de debate y consenso sobre el régimen de estudiantes. Esta es la principal reglamentación mediante la cual se organizan aquellas prácticas académicas e institucionales que afectan al plazo estudiantil, que reglamentan los diversos derechos que poseemos como ciudadanos universitarios, y que cada espacio curricular en particular utiliza para estipular las condiciones de cruzado y evaluación de los estudiantes de nuestra querida Casa de Estudios, la Facultad de Filosofía Humanidad. En este sentido, sostenemos que con su constitución, vista para plantear una ciudadanía universitaria y no el mero carácter de ser estudiante, nos exige la garantía y el reconocimiento de derechos conquistados y la continua lucha por otros nuevos. Para aquellos miembros de la comunidad que no estén al tanto de esta información, nos resulta pertinente hacer mención de algunos datos que, además de una voluntad política de apostar por proyectos como este, nos impulsaron en traer esta discusión a los canales institucionales correspondientes. El régimen de alumnos vigente data del año 1999, y en estos más de 20 años la matrícula estudiantil de nuestra Facultad ha fluctuado, no solo por la creación de la Facultad de Artes hace 10 años, cuyas carreras se comprendían dentro de Filosofía de Humanidades, sino porque la cantidad de estudiantes aumentó de manera constante todos esos años. Ese simple hecho trajo consigo nuevas realidades que conviven al momento de transitar una carrera universitaria y que enriquecen los intercambios que podemos generar en esos encuentros. En este sentido, y a lo largo de estos años, se han llevado adelante debates en torno a las diversas problemáticas estudiantiles, promoviendo distintos proyectos que intervienen en el régimen de estudiantes de manera sustantiva. Estos proyectos, ya aprobados e implementados, constituyen derechos estudiantiles fundamentales hoy en día para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes. Sin embargo, estos no se encuentran reflejados en el texto vigente del régimen, siendo necesario actualizarlo. A modo de mención, tales proyectos son la resolución 582.2010 de la beca de apuntes de FEIP, del Fondo Estudiantil para la Intuición y la Permanencia, la resolución 172.2012 del régimen de alumno trabajador o con familiar a cargo, resolución 324.2014, exhibición de faltas para clases e instancias evaluativas en caso de paro de transporte, resolución número 353.2014, extensión de regularidad por tres años, cuatro con solicitud y promoción por un año, resolución número 935.2017, extensión por dos años de las promociones del taller de práctica docente y residencia, resolución número 149.2019, régimen de reparcialización, resolución número 331.2020, certificado único para estudiantes con restricciones de acceso para el cursado virtual URA, resolución número 237.2021, reglamentación de licencias estudiantiles, resolución número 363.2021, habilitación de la promoción directa. Asimismo, sostenemos y reivindicamos que los derechos estudiantiles se construyen y se conquistan en pos de la conformación de una ciudadanía universitaria individual y colectiva, donde se incluyen realidades y situaciones ajenas a la vida universitaria, pero que constituyen una visión integral de nuestro tránsito como estudiantes. Por ende, deben existir políticas académicas que contemplen, regulen y garanticen esos derechos. Es por eso que entendemos, proponemos e impulsamos que este nuevo texto normativo no solo se constituya con el título de régimen de estudiantes y no como régimen de alumnos, que denota un generalizador masculino que excluye discursivamente a todos aquellos que no hacemos uso de dicho modo de denunciación, sino que también en su estructura participen discusiones que forman parte de nuestra realidad como casa de estudios, incluyendo perspectiva de género en pos de garantizar derechos contemplados por las leyes y reglamentaciones nacionales, provinciales y universitarias, tales como la Ley de Educación Sexual Integral 26150, Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en los que se desarrollan sus Relaciones Interpersonales, Número 26485, Ley de Identidad de Género 26743, Ley Micaela 27499, Decreto Presidencial de Habilitación del Género No Binario, Número 476-21, Ley de Educación Provincial 9870, Ordenanza del Honorable Consejo Superior de Reconocimiento de la Identidad de Género Adoptada y Autopercibida, Número 911. También, lineamientos que propicien una visión ambiental y sustentable en pos de garantizar derechos contemplados por las leyes nacionales y provinciales, tales como la Ley General de Ambiente, Número 25.675, Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina, 27.621, Ley de Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Medio Ambiente de la Provincia de Córdoba, Número 7.343. Aspectos concernientes a la salud mental de los estudiantes, en pos de garantizar derechos contemplados por la Ley Nacional y Provincial, tales como la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y Ley Provincial de Salud Mental, Número 9848. La posibilidad de continuar estudios de una carrera universitaria al tiempo que fortalecer la práctica deportiva de mediano o alto rendimiento, situaciones contempladas en leyes nacionales, tales como la Ley de Deporte, Número 20.655 y su modificatoria 27.202, la Ley Provincial 53.87 y sus modificaciones introducidas por la Ley Provincial 7.937 de Fomento y Desarrollo del Deporte. Protocolos de Educación Virtual de Emergencia, tomando en consideración a las diversas prácticas y reglamentaciones que se han llevado adelante en el contexto de la virtualidad, a partir de las medidas de emergencia tomadas a raíz del aislamiento social preventivo y obligatorio, ASCO, por la pandemia del COVID-19, debido a que la modalidad de cursado virtual no solo es una realidad que deben enfrentar todos los estudiantes debido a las condiciones de emergencia, sino que también ha llegado para quedarse como una modalidad posible de ser aplicada nuevamente en un futuro. De esta manera es fundamental que el nuevo régimen observe y reglamente tal modalidad, teniendo en cuenta las resoluciones del referéndum y resoluciones del Honorable Consejo Directivo ya emitidas, las resoluciones 331-2020 del Certificado Único para Estudiantes con Restricciones de Acceso para Cursar Virtual Cura, la resolución 343 de Extensión de Condiciones de Promoción y Regularidad, resolución 380-2020 de modalidades y procedimientos para exámenes en entornos virtuales, las resoluciones 376 como una nueva extensión de promociones y regularidades. A su vez nos parece importante que tengan en cuenta discusiones con perspectiva en relación a derechos humanos, teniendo en cuenta la memoria, la verdad y la justicia, política que nuestra facultad ha sostenido durante todos estos años y que nos parece importante institucionalizar en esta discusión, así como también traer a la discusión problemáticas referidas a lo que son las comunidades migrantes, protegidas por la Constitución Nacional desde el preámbulo y la Ley Nacional 25.871 de Migraciones, las comunidades afro, protegidas por la Ley Nacional 26.852, y a su vez las comunidades indígenas protegidas por la Ley 24.071, donde se aprueba el convenio de la Organización de Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes, así como otras normativas que acompañen estas políticas de participación. En este sentido, bueno, nos parece importante traer a colación todas estas líneas que se entrecruzan en lo que será esta discusión y también invitar a todos los miembros que van a participar en esta comisión ad hoc, así como también a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, a la Secretaría Académica y a la Representación Gremial del Centro de Estudiantes a poder sostener, garantizar e impulsar que estos ejes participen todo el tiempo de las discusiones pertinentes al texto normativo que vamos a terminar de formar. Disculpen la extensión de la intervención, pero bueno, nos parece importante traerlo a sesión en estos momentos y muchas gracias a los miembros. Gracias, Sofía. Muy interesante porque lista en gran parte lo que el trabajo que esta comisión y la extenso trabajo que esta comisión va a tener que realizar. Bueno, ha pedido la palabra la decana. Adelante, Flavia. Mantenemos la grabación, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, nuevamente los saludos, las saludos a todos, todas. A ver, dos cosas importantes. Primero felicitar a la bancada estudiantil de Estudiantes al Frente en la medida en que la presentación de esta iniciativa, en toda esta fundamentación, porque yo la leo así como una fundamentación que luego tendrá que encontrar sus causas normativas, algunos de los cuales ya existen y han sido mencionados, otros deberán ser formulados y otros deberán ser adaptados o mejorados, según el caso. cuando Sebastián y yo, junto con todo el conjunto de compañeros y compañeras incluidos aquí, no solo los compañeros de nuestra lista docente, sino también otros espacios políticos de otros claustros con los que hemos articulado una propuesta de campaña, planteamos nuestra propuesta de la facultad para una futura gestión de canal. Uno de los aspectos era este central, no meramente de la modificación o el ordenamiento del régimen de estudiantes, sino de la creación de un nuevo régimen de estudiantes. En toda creación a una institución como la nuestra, institución educativa, una comunidad también política y también una comunidad de vida, tres cosas que yo siempre reitero porque creo que efectivamente tenemos que contemplar, el hecho de decir que se va a crear uno nuevo no quiere decir que nunca existió, sino por el contrario, que sí existió, que hay un camino largo que se ha hecho, que Sofía ha dado cuenta de algunas situaciones importantes de ese camino, del cual han participado muchos y muchas de los compañeros, compañeras y colegas que aquí están, como docentes, como estudiantes, como egresados, como autoridades, quiero decir, de la facultad. O sea que, de alguna manera, muchos y muchas de quienes estamos acá no somos ajenos o ajenas a este itinerario, a las motivaciones que en su momento dieron lugar a determinado tipo de definiciones, incluso las más cercanas, como leyó Sofía, en el momento de esta situación que nos llevó a virtualizar nuestra actividad académica en un contexto de emergencia. O sea que yo diría, bueno, no me atrevería a decir nadie, pero la mayoría de nosotros, creo que nadie está ajeno en tanto miembro de la facultad o miembra de la facultad, es una palabra sobre la que hay que decir todavía, pero nadie está ajeno seguramente en esa calidad, ajeno o ajena, pero muchos y muchas hemos intervenido en la definición de las normativas o en su discusión. En este punto, entonces, creo que está muy bien que sea justamente, que venga desde el claustro estudiantil la propuesta de hacer esto, que nosotros estamos comprometidos y comprometidas a acompañar, a trabajar de la manera más enérgica, más hacendrada, más perseverante, porque sin duda, así como el régimen docente que finalmente se aprobó en el superior a fines de 2019, supuso un trabajo arduo y que ya tenía muchos jalones detrás, también el régimen de estudiantes va a suponer un trabajo arduo. La enunciación de todas las cuestiones que Sofía ha realizado, de hecho lo plantea, e incluso voy a tocar un punto bien candente, que cuando venga el asunto del calendario académico voy a hacer un comentario que tiene que ver con el de las modalidades virtuales, ¿no es cierto?, que fueron planteadas en un contexto de emergencia, pero bueno, ¿qué pasa con eso?, no va a ser nada simple a resolver, pero es un asunto que las discusiones hay que darlas, hasta donde podamos llegar en algunas y en otras, y luego en mente la reparcialización, la aprobación del régimen de promoción directa optativa, también de las licencias estudiantiles, en las licencias estudiantiles ya incorporadas, digo porque esto fue en este último tiempo una serie de elementos que vamos a tener que introducir ahí, además hay licencias estudiantiles, por otro lado en una normativa marco que emana del Consejo Superior. Bueno, no me extiendo más, lo que quiero decir es que, como toda formulación que lleva al término nueva, sin embargo la novedad tiene historia, y también tiene un presente que probablemente se, que de hecho se vincula con esa historia, pero que nos va a plantear desafíos nuevos, y también tiene que tener esta capacidad, por eso me parece excelente la enumeración de problemáticas que se han hecho, también de tener una perspectiva de futuro al respecto de cuestiones que hoy están planteadas, pero que todavía no están formuladas, y a la que es necesario empezar a abrirles camino normativamente. Ahora no me voy a extender más, pero llegado el momento lo haré, cuando lleguen las propuestas que haremos desde la gestión, hay aspectos que nosotros venimos contemplando como propuestas de gestión, como es la creación de un área que tenga que ver con la problemática socioambiental, como es la modificación de la reglamentación del programa de género, sexualidades y ESI para reconocer al área de trabajo trans, travesti, no binaria y agregar a un área de formación específica que acompañe al grado y también a otras instancias de trabajo y de estudio en nuestra facultad. Entonces, bueno, también la idea es ir acompañando, ir generando iniciativas que le puedan dar forma y articulación a lo que en este momento, por ejemplo, se está proponiendo desde este lugar, pero incluso en la propuesta que han hecho en las listas, si no entendí mal, Verde y Pública sobre una problemática socioambiental, da cuenta que esto no es una preocupación solo de una lista, sino que es una preocupación del conjunto de la facultad. Así que, bueno, ya vamos con todo eso. Muchísimas gracias y, bueno, disculpen por la extensión, pero es muy importante la tarea que vamos a llevar adelante, que el Consejo va a llegar adelante con este régimen. Gracias, Flavia. Pide la palabra la consejera Cerveto. Sí. Mantenemos la grabación, Silvia, ¿es en sesión? Sí, es muy breve. Bueno, en primer lugar, felicitarlos a la banca estudiantil. Silvia, no sé si se... ¿No se me escucha? Bueno, por un lado, felicitarlos a la banca estudiantil por la iniciativa, me sumo a las celebraciones que realizó la señora decana, era hora ya y es hora ya de hincarle el diente al régimen de estudiantes, pero lo mío va, a lo mejor lo dijeron y no lo escuché, pero agregaría ese listado de contemplaciones y de diversidad de estudiantes, que coincido plenamente, estudiantes con discapacidades. Parece que es un tema también que amerita ser incluido en el régimen de estudiantes. Eso es todo. Bien, gracias, Silvia. Bueno, si no hay otro pedido de palabra, ponemos entonces a consideración del cuerpo el asunto número 3, la constitución de esta comisión, integrada por consejeros o consejeras, yo me lo voy a mencionar al principio, incluyendo a la SAE, a la Secretaría Académica y a la representación gremial del Centro Estudiantil. A consideración el asunto número 3. Bien, perdón, se aprueba entonces el asunto número 3, en forma unánime, muchas gracias. Continuamos entonces con los asuntos en el orden. El asunto número 4 es el expediente 717-515, iniciado por la Secretaría de Postgrado, solicita la aprobación del curso de doctorado Vulnerabilidad y Responsabilidad en la Discusión Ética Contemporánea, desde Jonas Riker Nussbaum y Butler, con una carga horaria de 40 horas, con modalidad virtual sincrónica, a cargo de la doctora Mariana Castillo Merlo, el doctor Carlos Balci y el doctor Eduardo Mateo. Recordamos que le planteamos a una comisión de vigilancia que este tema no había podido ingresar a la comisión de enseñanza por razones de su tiempo de reunión, pero solicitamos el tratamiento sobre tablas por la tramitación en el ámbito de su tarea de postgrado. Así que ponemos a consideración el asunto número 4. Bien, aprobado entonces, gracias. Continuamos con el asunto número 5, expediente 469358, Secretaría del Postgrado de la Iniciadora, solicita la designación del doctor Francisco Passarelli, la doctora Marina Liberatori, el doctor Nicolás Cabrera, como miembro del Comité Académico de la Maestría de Antropología, desde el día de la fecha, por el término de tres años, y solicita reconocimiento de funciones en ese mismo comité, de la doctora Guillermina Espósito, la doctora Julieta Quirós, y la doctora Carolina Álvarez Ávila, desde el 2 de agosto de 2021 hasta el día de la fecha. A consideración el asunto número 5. Bien, aprobado entonces el asunto número 5. Muchas gracias. Continuamos con el asunto número 6 del orden, expediente 652-693, Secretaría del Postgrado, solicita prórroga extraordinaria para la doctoranda Estela Cherubini, desde el 7 de diciembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022, para la presentación y posterior defensa, su trabajo de especie doctoral en ciencias antropológicas, sobre el tema, la noción de empatía y la modulación de los aspectos agresivos, desde la teoría de los sistemas dinámicos. A consideración el asunto número 6. Gracias. Bien, aprobado entonces. Muchas gracias. El asunto número 6, en forma unánime. Recordar que el asunto número 7, permanece en comisión, para que sea posteriormente trabajado por la Comisión de Enseñanza. Pasamos entonces al asunto número 8, expediente 697-954, iniciado por el decanato de la Facultad, solicita de entrega del Premio Oricot al Compromiso Social y Político, en su edición correspondiente al actual año 2021, a Viviana Alegre. Le damos la palabra a Flavia, la decana, en relación a este tema. Bueno, gracias. Bueno, como ustedes saben, el Premio Oricot, este premio que se entrega anualmente, ha tenido, en virtud, primero, de quien fuera decano de nuestra Facultad, Juan Pablo Abrati, luego, a causa de la situación de pandemia, una demora en cuanto a la entrega de sus ediciones, este, justamente 2020, y 2021, que fue, por así decirlo, acumulándose, ¿no? 2019, la situación de duelo que vivía nuestra Facultad, nos pareció un ambiente propicio para, para este, y luego, los motivos que ustedes ya conocen, en términos de la situación de enseñanza en entornos virtuales. Pero bueno, nos pareció importante poder ya, este, ir trabajando estos premios, que evidentemente, van marcando, no meramente, este, preferencias o, o ideas, este, peregrinas de, de uno o de otro, sino opciones de la comunidad de la Facultad, ¿no? Opciones, porque en general, en las propuestas, a quien, accidentalmente, esté a cargo de la gestión, del decanato, llegan sobre la base de inquietudes, que tienen lugar en diferentes proyectos, o tareas, que la Facultad realiza, en este caso, así como tuvimos, este, la entrega a Silvia Ditofino, recuerdan, hace muy poquito, y a Marta Zagadín, este, que si bien no, fueron inquietudes que llegaron a partir del programa, este, de género, en el caso de Marta, y de muchas otras compañeras, y compañeras, y también en el de Silvia, el programa de Derecho Humano, de alguna manera, este, toma esta, esta tarea, y aquí también interviene, en este programa, junto con cátedras, equipos de investigación, que están ocupados de estos temas, pero sin duda, este, la, la lucha por los derechos humanos, y en particular, contra la violencia institucional, contra el gatillo fácil, y la preocupación por la situación, este, de violencia que sufren las juventudes, de los sectores, este, más, más subordinados, lo digo con mi palabra, y con lo que yo creo, de los explotados de nuestra ciudad, y de nuestro país, y de nuestra región, entiendo, estoy segura de eso, es una preocupación compartida. Ustedes saben muy bien, que Viviana Alegre, es la mamá de Facundo Rivera Alegre, y ustedes saben muy bien, el proceso de lucha, que lleva adelante Viviana, y la organización, y articulación, que desde la acción, de Viviana, y de otras madres, este, ha determinado la generación, de coordinadoras, como las que tienen que ver, con los familiares, este, de aquellos jóvenes, ya jóvenes asesinados, por, este, la bala policial, víctimas del gatillo fácil, o sea, para decirlo clarito, víctimas, de la violencia institucional, o, lo digo también, como yo lo creo, víctimas de la violencia estatal. Entonces, en ese punto, para nuestra facultad, así como, la causa de los feministas, la causa de la necesidad de seguir levantando y discutiendo las políticas de memoria, verdad y justicia, este, cada vez con más ahínco, y profundizarla, sobre todo, en nuestra UNC, que es un asunto que también vamos a poner a consideración del Consejo en breve tiempo, este, y en este caso, visibilizar las luchas, en particular de Viviana Alegre, y la causa de justicia, pero también de que no vuelva a ocurrir, de las víctimas del gatillo fácil, de la generación de políticas públicas y miradas sociales que no sean, que no caigan la segregación en el racismo, este, que nos permitan, entonces, caminar otros caminos, este, como comunidad política y al Estado, como generador de políticas públicas, en esa línea, ¿no?, con esas motivaciones que proponemos este premio Aricó para Viviana Alegre. Siempre ustedes saben que estos premios se otorgan a una persona, pero en rigor, esa persona, por un lado, encarna luchas y encarna colectivos, no son premios que se dan como una distinción meramente individual, así que así, también lo proponemos ahora a ustedes en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Tiene la palabra la consejera Alejandra Castro. Alejandra, mantenemos la grabación, ¿verdad? Bien. Sí, bueno, por supuesto, para decir que acompaño y me parece muy buena la idea y la propuesta que se hace desde Canato y en realidad era para nombrar a uno de los pibes que últimamente, ¿no?, hace muy recientemente fueron víctimas de este tipo de descuidos, ¿sí?, del Estado. Es Luciano Oliveira en Miramar, donde hubo una reacción, ¿no?, una pueblada por parte de los vecinos, una situación tremenda. por eso me parece como muy importante esto que manifestaba la decana en términos de que este premio, por supuesto, que menciona a una persona que representa, ¿sí?, toda una situación y una causa y que, bueno, es importante ir sosteniendo los nombres propios en estas causas. para mí es fundamental, por eso digo, traigo el último y más conocido, Luciano Oliveira, porque es necesario no olvidar, ¿sí?, en este sentido y nombrarlos. Así que, por supuesto, que acompañe y me parece muy importante. Gracias, Alejandra. Bueno, si no hay más pedidos de uso, ponemos a consideración entonces el asunto número 8, se entrega el premio Aricot 2021 de Viviana Alegre. A consideración. Bien, aprobado entonces en forma unánime, muchas gracias. Continuamos entonces con el asunto número 9, es el expediente 729-412, iniciado por la Secretaría Académica, eleva el calendario académico 2022 para su aprobación. Bueno, ahí seguramente le toca intervenir varias veces seguidas, pero bueno, son cuestiones por ahí medulares en el momento en que estamos, ¿no? Así que le damos la palabra a la decana, sé que esta es una intervención en sesión, así que mantenemos la grabación. Sí, bueno, lamento someterlos a mi monodia, pero bueno, necesito explicar cosas y ponerlas a consideración. Ustedes habrán tenido oportunidad de examinar la propuesta del calendario académico, si bien voy a comentar algo más al final de la sesión porque tiene otros ribetes, sí aclarar que nosotros, como les un poco adelanté en la última sesión y previo diálogo con el Consejo, que bueno, este punto pienso plantearlo al final de la sesión de Con Más Extensión, estamos previendo, pero es importante para decirlo en torno del calendario académico, sobre la base de la normativa emanada del Ministerio de Educación, estamos previendo un inicio de actividades presencial para el año próximo. ¿Esto qué supone? Supone, entonces, que el calendario académico que propusimos a su consideración desde la gestión de la facultad tenga una estructura desde el punto de vista de las fechas y de su organización ligada a la presencialidad. Luego del diálogo que para nosotros era importante tener hoy con ustedes, que continuará luego, sobre cómo estamos pensando esto, sobre qué normativas y qué acciones nos parece importante llevar adelante y coordinar con el Consejo para su concreción, porque aquí el Consejo va a tener un rol clave, como es lógico por ser órdeno del co-gobierno, este calendario está hecho con esa mirada. Si ustedes se fijan a nosotros qué nos pasó. En 2020 nosotros habíamos aprobado a final de 2019 un calendario para presencialidad, ¿no? Sin presumir que íbamos a encontrarnos con un 2020 virtual. Así que ese calendario académico de 2020 quizá hay aquí algunos consejeros y consejeras que habían estado en el Consejo anterior, está Javier, este, en fin, no sé quién más anda por ahí que ya está en el anterior, pero bueno, los compañeros de coordinación lo saben, fue una cosa infernal porque hubo que trabajar sobre ese calendario para que se fuera ajustando a la realidad de la situación que estábamos viviendo en varias oportunidades. Yo me acuerdo de dos y no sé si no hubo que hacer tres. Porque hubo que modificar, como ustedes recuerdan, la fecha de mesas de examen, de todo, de todo, pasó de todo. En el 2021 nosotros hicimos una estimación, la verdad sea dicha, de un calendario virtual, porque no teníamos, o sea, a finales de 2020 ningún indicio de retorno a la presencialidad en 2021, como de hecho aconteció. Pero ahora nosotros vamos a hacer un anuncio de la facultad de retorno a actividades presenciales que va a depender de una serie de factores que luego voy a mencionar sobre el final de la sesión. Entonces este calendario está pensado de esa manera. Por supuesto que esta presencialidad, nadie puede suponer que va a ser la presencialidad del 2019 cuando iniciamos la tarea. Se entiende que hay una serie de cuestiones en las que vamos a tener que trabajar juntos y juntas para llevar adelante una presencialidad que pueda dar cuenta de los procesos de transición, de las problemáticas a todo nivel, estudiantil, docente y no docente. Y vamos a tener que trabajar en eso. Pero es un calendario que tiene que sí que tener una vara. ¿Se entiende? De trabajo. Y esa vara es la de la presencialidad. Por eso está presentado con ese criterio y bajo esa expectativa. Luego habrá asuntos que tendremos que trabajar a los que les daremos seguramente los marcos de gestión y normativos que correspondan pero no podemos poner el carro delante de los caballos sino que tenemos que dar un marco general de calendario que oriente a toda la comunidad y eso es lo que me parece importante que quede claro la mirada que tenemos nosotros de la gestión. Bueno, gracias Flavia. Bien, entonces, si no hay más pedido de la palabra ponemos a consideración entonces el asunto número 9 el calendario académico 2022 bueno, como aclaró la decana previendo y esperamos que se cumplan las condiciones sanitarias para la presencialidad. Ah, perdón, antes de la votación Mariano, ¿es una intervención respecto al asunto? Sí. No, en realidad no es respecto al asunto sino, digo, son asuntos entrados que entiendo que vamos a ir aprobando por una necesidad administrativa pero hay algunos asuntos que quedarán en comisión para que los vamos viendo, ¿no es cierto? porque son asuntos entrados sin despachos. No hice la aclaración es cierto, es el tratamiento sobre tablas porque bueno, se trata de la necesidad de tener un calendario académico en esta última sesión. No, pero por eso digo el calendario académico pero me parece que hay algunos asuntos cuando los vamos viendo en todo caso pido que queden en comisión para su tratamiento porque no tienen despacho. Sí, totalmente. Sí, aclarar que en la comisión de vigilancia lo planteamos lo presentamos también más o menos en la misma línea que aclaró la decana recio. Bien, entonces, a consideración el asunto número nueve. de la vida de la vida la vida de la vida la vida de la vida y la vida De la vida de la vida lo planteamos con su tratamiento y la vida que aclaran más o menos la vida de la vida y la vida. Bien, aprobado entonces el asunto número 9, en forma unánime, muchas gracias. Estaba pidiéndole, si usted me da unos minutitos más, corroborar la fecha de la realización del asunto número 10. Es también, como decía el consejero recién, un asunto que no ingresó aún para su consideración por la Comisión de Enseñanza. Queríamos verificar nada más si tiene algún tipo de urgencia, como para su aprobación, su propuesta de aprobación sobre tablas, o si queda algún margen para que permanezca en comisión. Obviamente, recordar y que constarse por la grabación, estamos ahora en la última sesión del año, por lo cual los asuntos que queden en comisión se retoman en la segunda quincena de febrero del año próximo. De ahí, esta necesidad de ser más detallados en el asunto de los plazos. En principio, creería que este no tiene urgencia, pero bueno, vamos a corroborarlos. Si nos dan unos segunditos más para hacer la revisión en GDE. También recordar que lo que tenemos marcados, el asunto, para que ustedes tomen nota, el asunto número 43 de los aprobados fuera de orden queda en comisión. Se trata también ahí de una prórroga en entrega de trabajos doctora. Y el 7, también ya previamente hemos decidido que permanezca en comisión. Bien, ahí corroboramos entonces, gracias y disculpa por los minutitos, segunditos de demora. Corroboramos que el asunto número 10 no tiene una urgencia que requiera un pedido de tratamiento sobre tablas y no se había avanzado, así que queda en comisión. No habíamos avanzado, digo, en reuniones previas de alguna de las comisiones para tratarlo, así que permanece en comisión. Pasamos entonces... Perdón, quiero quejarnos si alguien pide... Sí, Alejandra. Es una intervención en sesión, pero no tengo la grabación. Sí, en sesión. Respecto al asunto 10, me parece bien que pase a comisión y quede para... En realidad su tratamiento sería ya para febrero. Lo que sí yo le pido al cuerpo que sea... Que en febrero nos podamos expedir por ese pedido de aval. Es importante porque es un pedido de aval a un proyecto internacional que una vez que sea tratado con el aval de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene que ir a la Universidad Pedagógica Colombiana, a la Universidad de Santiago de Chile y en el año 2022 se incorporan dos países más, que es Brasil y Paraguay, o sea, dos universidades de Brasil, y el proyecto está para desarrollarse en el 2022. Así que en ese sentido, no tengo inconveniente que pase a comisión, pero sí pediría que tenga una resolución en la primera sesión, por favor. Yo, perdón, antes de darle la palabra a la decana, preguntarte, Alejandra, porque la verdad nosotros hacemos la revisión lo más rápido que podemos, pero ahora en simultáneo con ustedes. Si hay algún elemento que vos tengas conocimiento, que esto por el tipo de trámite que acabas de denunciar requiera alguna urgencia, nosotros estamos tratando de equilibrar entre respetar ciertos pasos formales, que es que las comisiones que intervienen, que deben intervenir, tengan la posibilidad de verlo, pero también respetar los procesos administrativos y académicos en sí. Acá se trata de un aval institucional, los requisitos de los avalos institucionales son bastante mínimos, por así decirlo. O sea, si hubiera algún plazo, podemos todavía, no hemos salido totalmente el tema, podríamos ponerlo a votación, digamos. Gracias. Para aclarar eso, le damos la palabra a la decana y si vos podés avisarnos. El expediente, sí, yo lo he revisado y cumple con todos los requisitos formales mínimos y más que los requisitos formales mínimos. No conozco, no quiero mentir, o sea, si hay algún plazo en particular para poder girar este expediente a estas otras instituciones. Por eso no puedo decir si tenemos un plazo, pero sí quería comprometerlos a que se pudiera, pero sí cumple todos los requisitos y más en relación a eso. De hecho, por eso la secretaría correspondiente de la facultad lo ha elevado para su tratamiento. Gracias. Totalmente, gracias. Sí, Flavia. Me la manito de esta me tiene, no, lo que yo digo, un poco en apoyo a lo que se acaba de decir, un aval institucional requiere una serie de condiciones que claramente, si la prosecretaría lo elevó, no tiene la propuesta esta. Entonces a mí me parece que no, yo les propongo, yo soy miembro del cuerpo, pero no voto, ¿verdad? Pero me parece que hay que simplificar un poquito las cosas, ¿no? Y ya son presentados por investigadores, docentes de la casa, con todos los requisitos que corresponden, que eso es lo que chequea la secretaría. De manera tal que yo no sería partidaria que sea una opinión que ustedes pueden tomar o no, de que se pase a febrero, sinceramente me parece inútil. Y la cuestión es que después, bueno, después cuando venga febrero, gente, que tenemos todos los asuntos que vamos a tener, va a tener una catarata de cosas, ¿entiende? Entonces no nos compliquemos y vamos a las cosas que, como son, ¿no? No avanti, me parece a mí. Sí, reiterar lo que se ha dicho, en general cuando son incluidos en el orden del día es porque nosotros tenemos la certeza de que el trámite administrativo sea realizado o si queda algún elemento pendiente está a punto de realizarse. O sea, este expediente está en condiciones, como todos los del orden, está en condiciones de ser puesto en tratamiento. Bueno, señalamos lo que habíamos conversado con la Comisión de Enseñanza, que era en medio de lo posible sus asuntos no se trataron sobre tablas, pero les vuelvo a decir si les parece, dada el índole de la tramitación, los actores institucionales internacionales que intervienen, podríamos obviarlo y ponerlo en consideración. Bueno, ahí estoy viendo por el chat entonces, que me parece que sí. Bien, entonces vamos a volver brevemente atrás, vamos a poner a consideración el asunto número 10, voy a recordar que el número de expedientes es 736843, Secretaría de Relaciones Internacionales lo inicia y es una vaga institucional para el proyecto de investigación, la memoria de las cosas y de las prácticas, la cultura material escolar y la vida cotidiana en la escuela latinoamericana, de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad O'Higgins y nuestra universidad y CONICET. A consideración entonces, hay otro pedido de palabra, perdón. Gabriela, el pedido es antes de pasar a la votación. No, lo que pasa es que no terminamos de votar lo anterior, porque hay pocas, en el chat yo vi poca gente que votó. El proyecto este internacional... Ahora le preguntamos a... Es una cuestión de orden. Le preguntamos a Pablo... Sí, sí, gracias por la observancia. Le pedimos a Pablo, que es quien va controlando en el chat, recordarle, consejero y consejeras, que es importante que lo pongan en el chat. Ah, sí, nada más, al ser un tema para reconsiderar algún punto que no se entendió claramente, se pasa a votación, se reconsidera tratarlo en sesión en este momento. Pero yo entendí mal, Gabriela, vos te referías al tema anterior, no a ese. Disculpa, el asunto 9, entiendo que dice la consejera Leandro, que tiene todos los votos y ha sido explicitado en el chat, que está aprobado por unanimidad, era el calendario académico. Este asunto que estamos tratando es el 10, que en inicio se dijo que quedara en comisión, pero en función de que cumple los requisitos del expediente y de los pedidos de la consejera Castro y de la decana, ahora se pone a consideración recién el asunto 10. Es exactamente lo que yo estoy planteando, lo que plantea Cecilia. O sea, no se terminó de votar el asunto 10 para el cual intervino la decana y la... No se votó aún, se está por votar. Por eso, por eso, falta. Va muy rápido, Leandro. No, no, pero estaba poniendo a consideración el asunto 10, probablemente hubo ahí, a lo mejor leía... Es que confundiste, no sé qué pasó. No hay problema, sí, sí, yo entendí que era el anterior. Bueno, aclarado entonces, es el asunto número 10, este aval institucional al proyecto ya mencionado que presenta la Secretaría de Relaciones Internacionales. A consideración entonces, el asunto número 10. Va a ser tratado sobre tablas, como explicamos al principio. Bien, esperamos entonces por el chat sus manifestaciones. Gracias, Gabriela. Bien, esperamos que Pablo lo ponga por ahí por el chat, pero está aprobado entonces el asunto número 10, en forma unánime. Muchas gracias. Bueno, el asunto número 11, también una muy breve aclaración. Lo presentamos en la Comisión de Vigilancia, explicamos que queda todavía pendiente la decisión de su tratamiento o que permanezca en comisión. Por las mismas razones, no voy a repetir, de las anteriores situaciones. En el caso en que se optara por diferir su tratamiento, va a requerir en febrero del año próximo, o marzo del año próximo, cuando corresponde a la primera sesión, un reconocimiento de servicios al periodo desempeñado. Y, por supuesto, como dijimos también en el caso anterior, se trata de expedientes que ya tienen todas sus vías administrativas reglamentarias previstas, están en condiciones de ser puestos a considerar. También aprovechar, bueno, me pedí a la decana para no reiterar tanto su intervención, y por supuesto, como es en estos casos habitual, en primer lugar, el agradecimiento a Beatriz Viccio por su tarea al frente de este doctorado, se está proponiendo en este caso su renovación. Cumplo con la lectura entonces, luego ustedes me dirán si lo sometemos a votación o queda en comisión. Se trata del asunto, perdón, número 11, 735, 712, el número de expediente, lo inicia a posgrado y solicita la designación de la doctora Beatriz Viccio en el cargo de directora de la carrera de doctorado en letra de la facultad desde el 4 de diciembre de 2021, por el término de tres años, según el artículo 3 del reglamento de doctorado personalizado, resolución del Consejo Superior 515. Primera cuestión entonces es que ustedes manifiesten si ponemos el tratamiento sobre tablas de este asunto, si prefieren que se permanezca en comisión. Bien, ya sí hay acuerdo, ¿no?, ya de bastantes consejeros representativos de los distintos bloques, así que lo ponemos entonces a consideración. Estamos votando entonces el asunto número 11, la designación de Beatriz Viccio como directora de la carrera de doctorado en letras por el plazo señalado. Consideración del cuerpo. Gracias. Bien, aprobado entonces el asunto número 11, en forma unánime, muchas gracias. Pasamos ahora a un asunto que tuvo un tratamiento en la Comisión de Enseñanza, solicitud de información a diversas áreas de la facultad, información que fue compartida, está en el expediente, por supuesto, y además fue compartida en conversación con la Comisión de Vigilancia recientemente. Le damos la palabra a la consejera Alejandra Castro. Te escuchamos, Alejandra. Sí, yo para expresar y que quede en sesión, voy a solicitar abstenerme cuando se vote y se trate el asunto, porque entiendo que está mal encuadrado jurídicamente o legalmente. En realidad, ahí en la decisión lo que se solicita es que se haga una complementación de funciones para una profesora que ha sido designada el primero de noviembre, que se haga una complementación de funciones para este cuatrimestre y se encuadra dentro de lo que obviamente corresponde la complementación, que es el régimen docente, pero entiendo que con la designación de ella de interina, que se ha hecho, que hicimos en este cuerpo, desde el primero de noviembre, eso ya a ella cubre las funciones que está haciendo y que esa complementación corresponde que se realice para el año que viene. O sea, ella en el primer cuatrimestre va a estar asignada a la cátedra con la cual gana esa selección de antecedentes y la complementación debería pedirse cuando la Escuela de Historia pida todas las complementaciones para el segundo cuatrimestre. Entiendo que ahí se está forzando la norma, entonces no puedo, interpreto de esa manera, no puedo acompañar con el voto positivo por esa cuestión. En realidad no es negativo, es abstención. Gracias, Alejandra. Mariano Campilla tiene la palabra. Sí, en el mismo sentido, más allá que no hayamos aprobado su tratamiento, estuve en la comisión en la que lo tratamos y la devolución que hizo la Escuela de Historia en relación a la interpretación que hace la Escuela de Historia, y en ese sentido, como expresó la consejera Castro, me parece que estaríamos sentando un precedente bastante complicado al nombrar o asignarle una carga complementaria a alguien que fue nombrada el primero de noviembre. No sé, recuerdo, mi último concurso fue el 20 de octubre y no tuve carga complementaria en mi cátedra, que es del primer cuatrimestre. Entonces me parece que podemos llegar a sentar un precedente con alguien que no trabajó en ese seminario, que en el primer semestre va a ser parte de Introducción a la Filosofía, y creo que, como ya sabemos, los artículos, yo sí creo que los artículos son interpretables, a diferencia de algunos de los compañeros y las compañeras de este cuerpo. El artículo 11 de la Ordenanza 118, la estoy leyendo, no es que me la acuerde, y que apruebe el directivo, el superior, 1883 barrio 19, es como bastante explícito en cuanto a qué se refiere con complementación de funciones, y en ese caso la profesora no ha realizado esa complementación de funciones porque no cumplió, más allá de también la interpretación que hacen algunos consejeros de a qué refieren las tareas docentes. Entonces, creo que, primero, bueno, claramente está mal encuadrado y la interpretación que hace la escuela de historia, por lo menos me permito decir que es rara, a partir de este momento, pedir esa complementación de funciones, cuando muchos y muchas profesores hemos concursado a mitad de semestre, y nuestra materia es del primer cuatrimestre y no se nos ha asignado la complementación de funciones, y que, por otro lado, lo cumple, desde mi punto de vista, con el artículo 11 de la Ordenanza 118, por lo cual también voy a solicitar, en caso de aprobarse el tratamiento sobre tablas, también voy a solicitar mi abstención. Bien, gracias, Mariano. El consejero Cácero Moya no tiene la palabra. ¿En sesión, recordado? En sesión, en sesión. No, a ver, vuelvo a repetir algo que planteé en una sesión anterior, las normas pueden ser interpretables cuando dejan grises, cuando no las dejan no son interpretables, no es una cuestión esencialista si toda norma es interpretable o no, simplemente hay que leer los textos para saber hasta dónde son interpretables, lo que sí está claro es que no son de interpretación libre, digamos, una interpretación en función de, precisamente, de la semántica, de la gramática, eso es lo que nos, en base a esos elementos, interpretamos o no interpretamos las normas. Ahora, diferente de interpretar las normas es cuando las normas se desplayan sobre algún tema, cuando las normas hablan sobre algún tema cuando no lo hablan, cuando, en aquellas cuestiones sobre las normas no son explícitas, generalmente corresponde la interpretación menos restrictiva posible. Yo no encuentro una prohibición para asignar complementación de funciones cuando el semestre ya está iniciado, o sea, en ese punto me parece que me resulta convincente lo que la escuela de historia responde, porque, por un lado, el semestre no ha concluido, si bien estaba concluyendo el dictado de clases, todavía ni siquiera el dictado de clases había concluido al primero de noviembre, pero además, por la naturaleza de los seminarios, por la naturaleza de los seminarios, el dictado, el trabajo de los docentes con el seminario continúa durante un año, incluso con una intensidad, para los profesores asistentes, incluso con una intensidad mayor al que se dio durante el dictado del seminario. Y además, no es un antecedente complicado, porque, digamos, acá se está respondiendo a un pedido de la profesora con el aval del titular de la cátedra, no se está obligando a un docente que se incorporó a mitad de un semestre a que sí o sí tenga que pedir una complementación de funciones. O sea, yo no encuentro elementos en contra de hacer lugar a este pedido, y al no haber elementos formales en contra, la interpretación tiene que ser la menos restrictiva, digamos, cuando hay una, cuando la norma no se refiere a un tema, nuestra interpretación tiene que ser amplia, no restrictiva. Eso es fundamentalmente. Bien, gracias. Sí, procedimentalmente, aclarar que, bueno, algo fue señalado recién, pero aquí está el pedido de la profesora designada, el pedido es del 1 de noviembre, la solicitó la hace 9 de noviembre, tiene el aval, el acuerdo por escrito en el expediente del profesor a cargo de la materia del seminario, la aprobación del consejo de escuela, y la intervención del área administrativa específica y de la secretaría específica. Por eso está puesto a tratamiento. Luego ya lo demás corre en la posición de cada uno del consejero y consejera. Entonces, no sé si alguien más quiere pedir la palabra, pasamos limpio, ya tenemos consignada y otorgada, por supuesto, porque ustedes saben que las abstenciones solamente se limitan en caso de que afecten el quórum, nada más. Las abstenciones de la consejera Alejandra Castro y del consejero Mariano Campiglia. No sé si hay algún otro consejero o consejera que vaya a solicitar la misma abstención. Pueda hacerlo por micrófono o por el chat. Escuchamos a la consejera Gabriela Oliveira. Bueno, yo también me abstengo exactamente por las mismas razones que la consejera Castro y el consejero Campiglia. Es decir, porque no encuadra reglamentariamente y en tal sentido sienta un mal precedente, simplemente. Gracias, Gabriela. Consignamos entonces la abstención. Si no hay otros pedidos y no hay pedido de votar en contra, consignando estas abstenciones, procederíamos a tomar una votación en general, como hacemos habitualmente, al resto de consejeros y consejeras. Espero entonces, bueno, procedemos entonces así, sin hacer una votación nominal, a poner en consideración el asunto número 12, con las abstenciones, las tres abstenciones solicitadas de las consejeras Castro, el consejero Campiglia, la consejera Oliveira. A consideración entonces, para el resto de consejeros y consejeras que no se han manifestado, el asunto número 12. Gracias. 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 Bien, entonces, ahí como ven por el chat, agregamos la abstención del consejero estudiantil Bruno Sotile. Sí, son cuatro abstenciones, 12 votos positivos, entonces es aprobado el asunto número 12. Muchas gracias. Continuamos entonces el asunto número 13, expediente 717-086, elevado desde el PUC, del Programa Universitario de la Cárcel. Aprovechamos para comentar que estuvo presente la actual coordinadora, Flavia Romero, conversando con la Comisión de Vigilancia y Reglamentos sobre algunos aspectos del curso del programa, actualmente en condiciones, bueno, complejas, dada la situación del servicio penitenciario. Ese informe está consignado para conocimiento de ustedes en, ya digo, ¿a qué orden? Disculpas, a orden número 37. Bien, pero volvemos al asunto en cuestión. Es el asunto número 13, expediente 717-086, PUC, solicita reconocimiento de tareas docentes realizadas como carga anexa en el ciclo 2021 por los equipos de cátedra de las carreras de filosofía, de historia y de letras. A consideración el asunto número 13. Gracias. Gracias. Bien, se apruebe entonces, muchas gracias. Pasamos ahora a asuntos que tienen despacho, fueron trabajados por la Comisión de Vigilancia y Reglamento, ah no, perdón, asuntos entrados por la Comisión de Vigilancia y Reglamento, fueron trabajados en las últimas reuniones que tuvimos por estos sistemas de teleconferencia. El asunto número 14, expediente 673-850, iniciado por la Escuela de Ciencias de Educación, eleva la propuesta de integración de la Comisión Evaluadora para cubrir por medios remotos, resolución HCD número 192-20, prorrogada por la resolución HCD 180-21, dos cargos de profesor, profesor asistente, dedicación semi-inclusiva de la Cátedra de Análisis Institucional de la Educación, por licencia de la profesora Martino y la profesora Monquiud, que integra la Comisión Evaluadora. Acá una muy breve mención, el Consejo estuvo, la Comisión de Vigilancia, perdón, estuvo trabajando, conversando la situación de esta normativa para condiciones de excepción, bueno, voy a adelantar un poco, creo que seguramente Alejandra va a decir, lo voy a hacer muy breve entonces, ver el momento en el cual la situación sanitaria permite retomar las prácticas habituales, cuál sería la situación centralmente de, asuntos que estén en curso, que se hayan iniciado con la aplicación de la normativa por excepción y que puedan volver a sus causas habituas. Pero le doy la palabra a la consejera Alejandra Castro. Sí, gracias secretario. Sí, considerando también alguna intervención que me ha tenido la decana, en alguna otra oportunidad, Flavia, que vos dijiste que, bueno, que la intención es no renovar algunas de las reglamentaciones de excepción, una de ellas es la de las elecciones interinas, por medio remoto, que caen ahora a finales de este mes, bueno, apostando a esto de la vuelta a la presencialidad, y bueno, y ojalá que sea posible, ¿no?, de a poco ir retomando y encontrarnos personalmente para todas las actividades académicas. En ese sentido, la comisión lo que conversó es decir, bueno, a ver, ¿qué posibilidades hay de considerar en este y en otro asunto que sigue que estamos casi al filo de que se caiga la vigencia de esa norma aprobando de que se haga por medios remotos? Bueno, la pregunta era ¿qué posibilidades habría de que salga por escrito, ¿sí?, al momento que aprobemos una cosa así, que se considere la normativa vigente al momento, por ejemplo, de la sustanciación de esa selección. Pero bueno, ahí hay siempre una tensión, porque de hecho coincidíamos con el consejero Moyano, que bueno, que al momento en que se aprueban las reglas de juego de un proceso, bueno, uno apela a esa primera aprobación, ¿no?, porque uno de alguna manera instala las reglas de juego para todo el proceso, y eso es lo que estaríamos haciendo ahora. Entonces, estamos diciendo que es por medios remotos. Entonces, bueno, ahí ver, en definitiva yo me acuerdo que por la propuesta de la comisión en el chat propuse que se hiciera una consulta, ¿sí?, legal, jurídica, a ver qué posibilidades tenemos de prever, ¿sí?, darle inicio en estas condiciones, llamado a esta selección, pero que si en la sustanciación hay posibilidades de que no sea por medios remotos, se pueda efectuar de esa manera presencial. Pero necesitábamos un soporte, ahí alguien que nos diga efectivamente cómo proceder. Esa fue la discusión, no la discusión, fue el tratamiento. Nada más. Estar por, perdón, Flavia, un segundito nada más, agregar que lo que nosotros veíamos en el ámbito del departamento administrativo, el consejo era activo, pero esto no era contrario a hacer la consulta con el asesor jurídico de la facultad, la posibilidad de explicitar un párrafo que aluda a la vigencia de esta reglamentación de excepción, que en este caso y en otros está claramente establecida que se trata de excepciones en el contexto sanitario en el que se estuvo desarrollando. Pero sí también, como dijo Alejandra y una intervención que hubo en sentido similar de Javier y varios consejeros y consejeras, nos quedaba esta duda respecto a materialmente qué podía suceder con algunas eventuales situaciones de incertidumbre, digamos, en términos administrativos, si nos toca lo que esperamos, la verdad, que es que se pase la situación de presencialidad. Le damos la palabra a la de Cana, por supuesto. Bueno, permíteme decir esto. Nosotros no hemos presentado, porque podríamos haberlo hecho, ¿verdad? Una propuesta de renovación de esta normativa en la expectativa de tener instancias presenciales. Pero también es cierto que diferentes escuelas, departamentos, bueno, acá aparecen estas dos, tienen que convocar los llamados para que cuando tengamos que reiniciar la actividad puedan cubrir las vacantes docentes que necesitan para el inicio del primer semestre. Lo que yo creo es lo siguiente, que el llamado hecho está. Lo que yo creo es que nosotros, esperando la expectativa, reitero, de que vaya a haber condiciones para la presencialidad, lo que nosotros sí podemos proponer, digo, en términos de que ha sido la Secretaría Académica la que he estado proponiendo junto con profesores del concurso de estas normativas, como ya tenemos nosotros, obviamente, una normativa que regula las elecciones de antecedentes y que son normativas, y esto es esencial, como todos ustedes saben, a saber, que son normativas internas a la facultad. O sea, no tenemos que ir al Consejo Superior de haber querido no sé qué cosa. Entonces, en ese punto, a mí lo que me parece es que cuando nosotros, de los volentes, reactivemos la normativa de presencialidad, porque va a tener que haber un acto, ¿sí? En el que el Consejo Directivo diga, bueno, la normativa tal, pal, púl, entra en vigencia, uno, me parece que en aquella diligencia que quede pendiente, porque ustedes vieron que aquí hay una diligencia que es la de la inscripción, pero luego hay otra diligencia que es la diligencia, que tiene que ver con la entrevista y la defensa de la propuesta según el cargo que sea, ¿no es cierto? que se hace. Entonces, uno lo que puede prever transitoriamente en la rehabilitación de la norma que hace a la presencialidad es que aquellas elecciones de antecedentes que ya han sido convocadas bajo formato virtual desde el punto de vista de su inscripción, de la etapa en la cual vamos a estar ahora, puedan ser transitoriamente consumadas desde el punto de vista o sea, tomar de modo presencial, o sea, que lo transitorio sea la combinación, ¿se entiende? entre una cosa y la otra, porque luego ya serán totalmente desarrolladas de manera presencial. Entonces, lo transitorio es que las que fueron convocadas inscritas virtual puedan, sin embargo, en lo que hace a la entrevista y a la propuesta de defensa de la propuesta que se haga de práctico de programas según el cargo, no me fijé aquí qué cargo era, ¿sí? Entonces, puedan ser realizadas de modo presencial. Y con este tipo de situaciones nos vamos a encontrar seguramente con muchas. Entonces, uno no puede generar una cláusula transitoria de la norma derogada, tiene que generar una cláusula transitoria en la norma rehabilitada que pueda absorber una etapa, ¿se entiende? De la norma anterior. ¿Por qué? Porque la norma anterior se fundamenta en un estado de emergencia que declina y en la medida que ese estado de emergencia ya no está en vigencia, nosotros tenemos la libertad, ustedes como consejo directivo, de establecer esa normativa transitoria. Y después se extinguirá en la medida en que ya todos los llamados se hagan bajo otra vez de volante la normativa presencial. ¿Se entiende cuál es la idea? Para que se puedan llamar, la gente se pueda inscribir y todo esto se pueda diligenciar y cuando a inicio de año tengamos que trabajar estas presentaciones se puedan hacer de manera presencial. ¿Sí? Bueno, esa sería un poco la mirada desde el punto de vista cómo ordenar el proceso. Bien, gracias Flavio. Sí, ahí conversando con Pablo y Cecilia y Cintia veíamos que quizás también el mismo pase para la parte operativa que le toca al área de profesorado concurso de la escuela tengamos que explicitar esta aclaración a la que hizo referencia Alejandra justamente para la aclaridad de la red de juego que si la situación sanitaria lo permite la legislación excepcional deja de estar vigente. ¿Sí? Claro, porque es bien aclarando esto mientras dure la emergencia sanitaria una vez que ya eso no está en vigencia en los términos en los que estaba expresado en la normativa que está en todos los vistos entonces ya la modalidad nosotros nos va a tocar rehabilitar esa modalidad. Bueno, entonces con la aclaración que hicimos en la comisión de bienes y reglamentos que bueno que expuso ahí en su intervención la consejera Alejandra Castro y demás intervenciones y este agregado de la explicación hacia el área operativa correspondiente ponemos a consideración entonces el asunto número 14 gracias. Bueno, aprobado entonces muchas gracias continuamos recordarles que asuntos 15 y 16 perdón Mariano no sé si la intervención es por lo que viene por lo que estoy señalando solo que voy a aclarar es que estos dos asuntos fue informado de vigilancia que quedan en comisión por cuanto no se había completado parte de la tramitación administrativa necesaria para ser puesto a consideración específicamente está ligada a una reconversión de cargos de un cargo mejor dicho así que quedan en comisión ambos asuntos 15 y 16 ponemos entonces a consideración el asunto número 17 ¿sí? es el expediente 737-377 iniciado por el decanato solicita el acuerdo para la designación de la Secretaría de Coordinación General recordarles que la reglamentación prevé que quien ocupe esta secretaria requiere el acuerdo del consejo directivo para asumir el cargo a diferencia de las otras secretarias de gestión que son atribuciones de canales y que dadas razones de necesidad de trámite administrativo durante el mes de febrero y el mes de enero hasta el 1 de febrero hubo una prórroga de todas las secretarias así que aquí estaríamos tratando refrendar esa decanal y de si el consejo lo aprueba procederá a la designación dentro del plazo de la gestión de canales le doy la palabra a la decana bueno gracias en el año 2017 en su momento Juan Pablo pidió a aquel consejo directivo el acuerdo para la designación también del profesor Leandro M. Chauspe como secretario de coordinación general que una de sus funciones fundamentales es actuar como secretario del honorable consejo directivo y ahí este cuerpo tenga que expresarse al respecto acordando o no la propuesta que hace el decano luego al término de la elección y al término del periodo previsto por la reglamentación que sacó el consejo superior en ocasión de estas últimas elecciones ustedes saben que el periodo termina el 30 de noviembre lo terminó mejor el 30 de noviembre una definición de gestión meramente de gestión que fue extender a todas las miembros de la gestión sus designaciones hasta el 1 de febrero por necesidades de servicio porque eso evidentemente nos ayudaba dado que nos tocó a nosotros continuar a mí bueno incorporarse Sebastián que estaba en posgrado la tarea de gestión de la facultad culminar procesos en un periodo que ustedes ya conocen como es desde el punto de vista de cerrando procesos de gestión pero el caso del secretario de coordinación general es particular por una parte nosotros hay compañeros y compañeras que van a seguir hasta el 1 de febrero pero no van a continuar luego va a haber otros compañeros y compañeras designados para cumplimentar el periodo de gestión que nos tocará transitar a Sebastián y a mí el caso o sea que no todos los que son designados al 1 de febrero van a continuar algunos continuarán y otros va a haber recargos pero el caso de Leandro del profesor Leandro Inchauspe efectivamente nosotros le hemos propuesto a decir nosotros como como encargado de la actual gestión y por eso le proponemos al consejo directivo su continuidad en el cargo de secretario de coordinación general de ahí que en esta que es la primera sesión que tenemos en el curso de este mes en el que ya se ha iniciado la actual gestión nosotros les pedimos ese acuerdo no ya por aquel periodo sino por este periodo que se inicia del 1 de diciembre de 2021 al 1 de diciembre de 2024 qué sé yo si no nos abducen los extraterrestres y lo digo en sesión si no viene una invasión de zombies o pasa una cosa porque vieron que viene pesada la vida entonces la expectativa de que los años transcurran con la lógica con la lógica ida y vuelta de toda institución pero sin ningún acontecimiento fuera fuera de lo más o menos regular nosotros le hacemos este pedido por supuesto que el pedido tiene una fundamentación es la valoración previa que a mí que me tocó ser vicedecano y luego asumir el decanato estuvimos con Juan Pablo y me tocó tener a mí como decana del trabajo que Leandro ha llevado adelante en el consejo por supuesto y lleva adelante en la actualidad pero también en muchos otros asuntos de los que ustedes saben se ocupa el secretario de coordinación general junto con los compañeros compañeros no docentes del área de coordinación en una valoración sumamente positiva con un agradecimiento muy grande hacia lo que ha sido la labor de Leandro en todo este tiempo y ha sido una labor descomunal en el sentido de enorme por la magnitud de tareas que le tocó la responsabilidad institucional y por el volumen de trabajo entonces en esa consideración y con la idea de que para nosotros brindará el mejor servicio a este consejo es que tanto Sebastián como yo les proponemos este nombre de nuestro compañero y colega para ver si ustedes prestan acuerdo a esta propuesta gracias si tiene la palabra el consejero Javier Moyano si no soy uno de los pocos sobrevivientes del consejo anterior y en ese sentido también el reconocimiento al trabajo realizado por Leandro tanto antes en presencialidad pero sobre todo sobre todo digamos haber contribuido con mucho compromiso para que la facultad saliera adelante para que la institucionalidad en la facultad se resguardara durante este periodo también de pandemia entonces bueno aparte de adelantar obviamente mi voto favorable también al ser explícito el reconocimiento también enorme como dijo Flavio creo que el adjetivo cabe enorme trabajo realizado en la etapa anterior bueno en cumplimiento de la paradójica función de proponer la continuidad del cargo que yo ocupo tratar de hacerlo con la mayor dignidad posible si si no hay más pedidos de palabra de consejeros o consejeras si ponemos a consideración el acuerdo si al asunto número 17 expediente 737 377 presentado por el decanato en donde solicita el acuerdo del cuerpo para la designación de el cargo de secretario de coordinación general a consideración de la la el en el Gracias. Bueno, estamos terminando de hacer ahí la cuenta de consejeros y consejeras. Se aprueba entonces, muchas gracias. Solamente recordar que esta resolución, en donde sí caben cuestiones formales que aquí hemos tratado de contemplar, llevará la firma de la secretaria académica. Actualmente no de la secretaria de coordinación, como es habitual en la resolución del consejo, obviamente por tratarse de la misma persona que está al frente. Bien. El asunto número 18 requiere una breve explicación. Se trataba de la solicitud del Centro de Estudiantes de una extensión del plazo de inscripción en la totalidad de las carreras entre las seis escuelas y los dos departamentos de la facultad. Bueno, cuando la nota se presenta, había terminado el plazo inicialmente planteado. Luego se dio una prórroga que estuvo vigente hasta el viernes de la semana pasada y se estableció un acuerdo respecto a la eventualidad de solicitudes posteriores a este pasado viernes, que contemplan tanto las posibilidades administrativas y materiales de compañeros y compañeras no docentes que se desempeñan en el área de enseñanza, más específicamente en el despacho de alumnos, y al mismo tiempo la situación de que la inscripción tiene dos momentos. Si les recuerdo, uno es de llenar el formulario, como se le denomina en el despacho, que realiza la persona que se inscribe, y luego su control y efectivización, tarea que se realiza desde el área de despacho de alumnos, en donde suelen quedar casos, situaciones en las cuales las personas no completaron o completaron erróneamente algún aspecto, entonces esas inscripciones quedan sin concreta. El acuerdo es que esos pedidos son los que más habitualmente se llegan a esta altura del año, tanto al Centro de Estudiantes como a la Secretaría de Centro Estudiantiles, y también a la Secretaría Académica, que como ustedes recuerdan, regula, tiene a su cargo los ciclos de nivelación de la facultad, entonces el acuerdo seguramente Consejeros Estudiantiles, o no sé, Flavio, ya la hemos tenido que pedir que intervenga muchas veces, pero quizás con la intervención de los consejeros o consejeras estudiantiles, estudiantes del frente, que estuvieron en estas cuestiones, como su integración en el Centro Estudiantiles, lo pueden terminar de explicar, pero se van a tramitar esos casos de excepción, pero no hacer una apertura más allá de la que se abre el día viernes, generalizada, digamos, ¿no? Por lo tanto, en principio, sería un asunto que quedaría en comisión y posteriormente se puede cerrar informando de manera formal estas acciones administrativas y, por lo tanto, dando de baja el expediente. Le doy la palabra ahora a Sofía, que seguramente va a explicar con más precisión y detalles lo que acabo de señalar. Sí, simplemente para completar un poco la información que vos ya diste, Leandro, esto, bueno, ya está planteado en los vistos y las fundamentaciones de la nota que presentamos, pero bueno, entendemos que frente a esta dinámica y las complejidades que conlleva abrir más periodos de inscripción en estos momentos, no solo para los ingresantes, sino para los trabajadores del área de enseñanza, del área de secretaría académica y todo lo que conlleva eso, entendemos que por lo menos atender a estas problemáticas, ya sea de causales externas, en la primera parte, en el sector de Guarani, ya que por actualizaciones de la plataforma, las compañías de despacho tienen muchas menos atribuciones que facilitarían el acceso de aspirantes e ingresantes a poder resolver cuestiones en esta plataforma, o por falta de documentación, debido a que muchas veces las documentaciones no se pueden emitir, teniendo en cuenta que las clases en muchos establecimientos educativos terminaron el 3 de diciembre, y anterior a eso no podían emitirse ningún tipo de documentación que certifique finalización de la etapa media, nos parecía muy importante traer esta problemática, pero bueno, entendiendo todas las complejidades que esto conlleva, llegando al acuerdo de poder sostener y poder atender a todas estas realidades particulares que lleguen a comunicación con cualquiera de los espacios, la Saga, el Centro de Estudiantes, Secretaría Académica o despacho de alumnes, poder dar un cauce y una resolución a estas problemáticas, que bueno, muchas veces entendemos, son con causables y con variables externas y ajenas tanto a la facultad como a las personas que quieran ingresar, así que dentro de todas esas dinámicas diferentes que confluyen, poder resolver y poder apostar a que más compañeres y personas de la comunidad puedan formar parte de nuestra facultad en las diferentes carreras maravillosas que tenemos en oferta acá. Así que nada, eso. Muchas gracias. 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 Ahí está. Perdón, me había quedado, no sé por algún problema, no podía habilitar el micro. Le doy la palabra a la decana solamente a agregar que despacho nos informó hace pocos minutos, porque había estado haciendo el trabajo en un tiempo, de 1.576 inscripciones procesadas efectivamente, lo cual lleva a un número más o menos dentro de los promedios habituales de la facultad. Le damos la palabra a la decana. Sí, bueno, a ver, yo quiero decir dos cosas que me parecen importantes. La primera es que efectivamente los caminos del diagnóstico y la solución de las problemáticas que podemos llegar a tener en instancias de ingreso, de extensión de condiciones, bueno, muchas otras cosas que nos ha tocado pilotear en este tiempo. hemos intentado trabajar sobre consensos con, bueno, por supuesto, la Secretaría Académica, el gremio de los y las estudiantes y los consejeros y consejeras también, y los, las trabajadoras del área que corresponda, ¿no? Y a veces, en algunos casos, me ha tocado intervenir también a mí como decana, dependiendo las circunstancias. Hay algo que hay que asumir, y esto lo digo. Nosotros tuvimos una inscripción en 2021, que fue una inscripción inédita para nuestra experiencia como facultad, que fueron 2.431 inscriptos. Esta inscripción fue, obviamente, la de final de 2020, ¿se entiende? Para cursar en 2021 en un escenario que va a ser virtual, que fue virtual, de hecho, que está siendo virtual todavía. Bueno, nosotros no podemos esperar una, y eso está claro en lo que tenemos procesado hasta ahora, que vamos a volver a tener, por lo menos en estos rangos en los que nos estamos moviendo, ¿no? No sé en el futuro, pero en estos rangos, una inscripción de esa naturaleza. Eso fue uno en esto de descubrir qué significa todo lo que ha vivido, también se da cuenta que, entre otras cosas, lo que ha vivido significa esto, y esto, de hecho, va a ser un desafío hacia los meses por venir. Pero sí me parece importante saber que esa inscripción fue absolutamente excepcional. Cuando uno lo compara con cualquier cosa hacia atrás, ¿se entiende? Incluido cuando estaban las otras escuelas, de las escuelas de la facultad, de los departamentos de la facultad de Arte, o cuando no existía en sociales ciencia política y sociología, como carreras que han absorbido algunas, gente de algunas de nuestras carreras, más llegadas también a las ciencias sociales. Pero sí el compromiso que expresó Sofía, dado que nosotros no hemos tenido, como otras veces nos ha pasado, comprometimos a dos cosas. Por un lado, no hemos tenido, como otras veces nos ha pasado, un conjunto grande de solicitudes que tengan un rango similar en cuanto a motivación, que nos diga, bueno, abramos, ¿no? Además de los tiempos en estos últimos días de diciembre que maneja el área de enseñanza. Y más allá que hemos reforzado ahí, con diversos recursos que la facultad ha provisto. Pero además, entonces vamos a trabajar, vamos a atacar aquellas situaciones que se vayan presentando y que son puntuales, como las que nos vienen planteando hasta ahora. Pero sí que el año que viene, cosa que ustedes pueden observar en el calendario académico, nosotros esta vez la inscripción la hicimos más cerca en diciembre, porque fue un pedido del área de enseñanza por el tema de cubrir todas las tareas que tienen que cubrir en el contexto de los días finales de diciembre. Pero el año que viene nosotros vamos a estirar un poco más en el mes de diciembre, más parecido a lo que hacíamos años anteriores, los tiempos para las inscripciones, ¿sí? Este es un segundo compromiso que hemos tomado, obviamente rearmando la estrategia de tareas con el área de enseñanza, obviamente lo hemos dialogado con ello. Bueno, en fin, como para tratar de ir ubicándonos en un nuevo escenario, ¿no? Y es un nuevo escenario que esperamos el año que viene sea presencial, que nos traerá otros desafíos, pero bueno, esas son las dos cosas a las que nos hemos comprometido. El calendario académico ya está sobre la mesa, la otra se irá desgranando en estos días. Bien, entonces, con las aclaraciones realizadas, este asunto número 18 queda en comisión, y en principio pasaría a archivo posteriormente. Llegan, continuando con el orden, dos asuntos que podamos pedir su tratamiento en conjunto, son los asuntos número 19 y número 20, expediente 735-826 el primero, 735-885 el segundo. Ahí doble palabra, Mariano, completo la presentación nada más. Son inicios por la Escuela de Historia ambos casos, y se solicita el llamado a selección antecedentes de un cargo de asistente simple en el primer expediente, en el 19, semi en el número 20, y también, como en casos anteriores, son cargos cuyo llamado a concurso está previsto en el cronograma aprobado por el Consejo de la Escuela de Historia, que nos adjuntó la dirección, nos envió la dirección ante el pedido de la Comisión de Vigilancia y Reglamentos. Bien, le damos la palabra al consejero Mariano Campi. Gracias, Leandro. No, era para pedir que tanto el 19, el 20 y el 21 quedasen en comisión, por más que, bueno, o sea, para verlos principalmente, y el 21 adelanto, aunque todavía no lo nombraste, dada la extensión y la responsabilidad que tenemos en esa aprobación, las 93 fojas, no llegué a leerlas y quiero tener un argumento sólido para esa votación. Pero eran los tres en conjunto, digamos. Ah, ahí Cecilia me responde que no se dice que estábrando en el espacio de vigilancia. Bueno, adelantar, por las dudas, si él se recupera la conexión, que el 21, íbamos a anunciarlo en su momento, pero lo hacemos ahora, que obviamente la Comisión de Vigilancia y Reglamentos, como preveíamos nosotros mismos desde... ¿Se escucha cortado, María? ¿No creo que haya un problema en tu conexión? No, es la de usted. ¿Puedes apagar la cámara para ver si puedes completar la intervención? No, ahí, mejor. Que no, que ahí me contestó Cecilia que tenían de despacho de vigilancia, así que listo, perfecto, no hay problema, votemos entonces. Veo que está un poco cortada de la conexión en el decanato, ¿no? Bueno, me parece que se le cortó, Mariano, pero creo que quedó claro los pedidos de que estos dos asuntos quedaran en comisión. Sí hay recordar, por un lado. me parece que se le cortó. Perdón, no sé si... Perdón, se había cortado la conexión acá, yo pensé que era así, pensé que era de María, no pido disculpas, le voy a tener que pedir a Mariano que vuelva a señalar, aunque sea brevemente, sí, entendí que pedías 19 y 20 y 21, si el 21 alcanza a decir que sí hay, claro, acuerdo de que permanezca en comisión, sí, por cuestiones de evitar riesgo de prescripción de plazos, hay una solicitud y el acuerdo de vigilancia que deberíamos extender a la comisión de enseñanza de tratarlo en la próxima sesión, eso sí, para resguardar lo formal del proceso. Ahora, de los asuntos, de las dos selecciones, la 19, el asunto 19 y el 20, el primero que son asuntos que pasan por la comisión de vigilancia, ¿sí? En tanto, son la convocatoria de la selección y ahí están cumplidos los pasos administrativos, lo que se terminó de verificar esto de que fuera incluido en el cronograma llamado concurso a la escuela. Pero bueno, ahí hay otros consejeros y consejeras que no sé si quieren intervenir aclarando lo que conversamos con respecto. Digo que estarían en condiciones de ser puestos a tratamiento el 19 y el 20, el 21, queden en comisión. Sí, Alejandra Castro tiene la palabra. Sí, sí, es para confirmar eso, estuve en la comisión de vigilancia efectivamente y en la, bueno, lo único que se había agregado en relación a todos los cargos que son este, son selecciones de antecedentes pero que son en cargos genuinos, cargos puros entre comillas, bueno, se acompaña siempre con el pedido del llamado a concurso o que en este caso la escuela correspondiente haga una propuesta de tribunal para iniciar el llamado a concurso. Y aprovecho y digo en relación al tercer asunto que es el asunto 21, efectivamente yo lo que había propuesto más allá de que yo sí, o sea, lo analicé, lo vi a todo del expediente a pesar de lo extenso, pero me parecía importante que, bueno, que se pudiera leer, que se pudiera analizar y por eso lo que sí pregunté es que se podía, o sea, teníamos el compromiso del cuerpo para en la próxima sesión que ya sería en febrero poder tomar una decisión y si eso no afectaba formalmente algún plazo que nos, que quedáramos como fuera de tiempo, eso era lo único que a mí me preocupaba, entonces, como se aclaró que efectivamente disponíamos de la posibilidad de contar con tiempo para empaparnos y interiorizarnos del asunto que es bastante extenso y no se pone en riesgo de que quede extemporánea la respuesta de este cuerpo, me parece oportuno que se resuelva en la primera sesión del año de viena. Bien, retomamos entonces la sesión luego del momento de comisión con algunas aclaraciones, tomamos entonces la intervención tuya, Javier, es antes de poner en votación los asuntos 19 y 20. No, simplemente reafirmar algo que ya se dijo que en el cronograma de concursos que envía la Escuela de Historia están contemplados con cursos de estos cargos, era eso nomás. Sí, tal cual, gracias Javier. Y como les dijimos vamos a incluirlo como informe gráfico de todos estos expedientes porque bueno, formaliza su tratamiento, ¿no? Entonces, sometemos a votación los asuntos número 19 y número 20, 735-826, 735-885, ambos iniciados por la Escuela de Historia, se solicita llamada selección antecedentes en el primer caso para un profesor asistente simple de economía política, en el siguiente caso un asistente semi de economía política. A consideración los asuntos 19 y 20. Sí, ahí puse un chat. bien, bien, aprobado entonces los asuntos 19 y asunto 20, aprobado por mayoría, ¿sí? Se retira el consejero, ah, Gabriela, consignamos la abstención de Gabriela Libera, no había, no sé si, ¿lo había puesto en el chat antes? Al voto, no. Bien, hacemos constar la abstención de la consejera Gabriela Libera en los asuntos 19 y 20 del orden. Ahora sí, consignamos que se retira el consejero Nieve y entra a sesionar su suplente el consejero Figueroa. El asunto entonces número 21 es un asunto que queda en comisión por referencia, por consideraciones que se hicieron fuera de la sesión en comisión también del consejero activo, ¿sí? El asunto número 22 también, este es justamente la reconversión de cargo que permite las elecciones antecedentes que permaneció obviamente en comisión todavía porque no está completo el trámite. El asunto 23, una muy breve aclaración que ya le hicimos en vigilancia, sobre todo para restos consejeros y consejeras, ahí hay un pedido de, bueno, la profesora Prunstein de la Escuela de Filosofía de poder acceder a la posibilidad reglamentaria de acumular un cargo de dedicación completa y un cargo de dedicación simple, ¿sí? Tiene una opinión que desaconseja la aprobación a este cuerpo por parte del Consejo de Escuela de Filosofía con un proceso de discusión en su consejo y en el ámbito de su comunidad. Llevó o generó en el tratamiento de la Comisión de Vigilancia la necesidad de una consulta no por el caso particular es importante aclarar esto porque sobre el caso particular se tiene una posición mayoritaria en la Comisión pero sí respecto a la política general del rectorado bien digo porque el Consejo Superior habilitó esta posibilidad en particular del área específica que es la académica respecto a una recomendación o línea académica para que las facultades tratemos el tema no llegó esa respuesta pero bueno la Comisión de Vigilancia veía que era posible mantener el tratamiento del asunto ya que no estaban ligados tan directamente sino que la consulta era más general entonces si lo vamos a someter a votación fue más o menos el acuerdo con que llegamos sobre el final ya estábamos en vigilar ese reglamento de las corridas para llegar más o menos a horario a sesión pero pedirles que ratifiquen si lo ponemos a consideración entendemos insistimos en términos de proceso administrativo está en condiciones es más hay un pedido pronto de despacho o sea que sería conveniente que el Consejo se manifieste bueno si les parece si no hay manifestación en contrario lo vamos a poner a consideración lo leo asunto 23 expediente 335 921 filosofía la iniciadora la profesora Brunstein solicita reducción de la dedicación de su cargo de asistente exclusiva a un cargo de asistente simple por concurso de la Cátedra de Antropología Filosófica 1 pongo a consideración hay un consejero que ha venido teniendo una posición bueno particular en relación al resto de los integrantes no sé si va a pedir abstención o votar en contra esperamos pero podemos poner a consideración el asunto bien la abstención del consejero Javier Moyano consignamos la abstención perdón Leandro podrías leer cómo quedaría entonces no hacer lugar estaríamos votando eso no hacer lugar al pedido se rechaza el pedido de reducción del cargo de asistente exclusivo asistente simple bien a consideración entonces el asunto número 23 ahora gracias Gracias. Bien, aprobado entonces el asunto número 23, aprobado en sentido de rechazar la solicitud manifestada por la profesora con la atención ya consignada previamente. Bueno, les recordamos que tenemos desde el asunto 24 al asunto 36, las decanales al referéndum del Consejo Directivo, pedirles si hay aclaraciones, pedidos de alguna información o solicitudes de abstención o demás en alguna de esas resoluciones. Y también, para conocimiento, una serie de resoluciones del asunto 37 a la 41. El 37 es, ahí me fijo y doy la palabra, perdón, es el informe del PUC al que hicimos referencia en su momento. Y de 38 a 41 son designaciones de las designaciones de los cargos de gestión. Pablo, ¿no? Ahí sí, bueno, esa reclaración, doy la palabra a la consejera Gabriela Olivera. Yo me voy a referir a una duda que tengo, mejor dicho, no es una duda, me parece que está mal eso, que se refiere al expediente 26 a estos cargos técnicos. En la medida en que son cargos técnicos, para los cuales se retribuye monetariamente con un paralelismo en relación a cargos docentes, no sería en calidad de interino, no correspondería en calidad de interino. ¿Sería un cargo efectivo? Pregunto. Creo que es así. Ahí lo chequeamos, Gabriela. Estamos hablando de la resolución 1178-2021. La leo, como está en digesto, designar en calidad de interino al archiverio Enrique González Sánchez Amaya, le dejo tanto, como secretario técnico de la Escuela de Archivología. ¿A ese te referís, Gabriela? Me refiero a ese, al siguiente, que es archiverio Enrique González Sánchez, al otro. Cargo de secretario técnico de la Escuela, licenciada Silvia Verónica Molina. A todo lo que se refiera a cargos técnicos. Son varios. No porque esté en contra, sino porque... Es interino de aclaración. Si son interino. Sí, bueno, seguramente Flavia pidió la palabra para referirse. En general, los cargos de secretaria técnicas, de secretarias técnicas, secretarios y secretarias técnicas, técnicas de la facultad, son designaciones a plazo, son designaciones de carácter interino, digamos. En general, por el tiempo que duran las gestiones con las que esos secretarios y secretarias se desempeñan, digamos. Pero bueno, ha pedido la palabra Flavia. Sí, gracias. Sí, por supuesto que el punto acá, la designación de interino es porque esos cargos son, primero, su origen, vamos a decirlo así, no ha sido un concurso ordinario. Las personas no han accedido a ese cargo por un concurso, sino por selecciones ad hoc para esas tareas, ¿no? Y son interinos porque son a término. El gran tema es que no podrían ser por concurso porque evidentemente son partidas de cargo docente, punto docente, que son asignados a funciones de secretaria técnica. De hecho, que a veces coinciden o no con el término de las gestiones. No siempre coinciden, ¿sí? Quiero decir, eso es más aleatorio porque no son cargos que sean de designación política, ¿se entiende? No es que llega el director o directora tal y dice, bueno, secretario técnico va a ser cuadra, ¿sí? En Rosario, por ejemplo, donde yo vengo era así. Se votaba una dirección y esa dirección proponía un secretario técnico. Como nosotros, el decanato propone, ¿qué sé yo? Una secretaría académica o de coordinación. Digo experiencias de otras unidades nacionales, académicas de otras facultades. Entonces, en este caso, más bien la cuestión de ser interinos es por lo que se ha dicho. Porque si bien provienen de selecciones de antecedentes que se hacen para que estas personas demuestren su propuesta y su habilidad para desarrollar esa tarea, son designaciones a término y no podrían ser de ningún modo designaciones efectivas. Dentro del paquete de cuestiones que vamos a tener, por lo menos vamos a proponer nosotros para la discusión, que tiene que ser una revisión del reglamento de escuelas y de departamentos, este será un punto a considerar, ¿sí? La naturaleza del trabajo y de las formas de acceso y eventual permanencia de los cargos de secretaría técnica, en el caso de las escuelas o departamentos que los tienen, porque después ha habido una enorme variedad con la creación de antropología y de geografía, al respecto de cómo se organizan los departamentos, que no es exactamente igual. Así que por ahora, Gabriela, sí, no nos queda otro que sean interinos en esta etapa, porque son cargos a término que surgen de selecciones de antecedentes, que son aquellas en donde se seleccionan cargos interinos, ¿sí? A término, selecciones internas. Pero bueno, esto va a tener que entrar en una próxima discusión acerca de la naturaleza de los secretarios técnicos, secretarias técnicas en las escuelas y departamentos, u otras instituciones parecidas o similares en los departamentos específicamente. Pero esa es la única razón, Gabriela, por la que van a ir todos así, porque ese es el marco normativo que hoy tenemos, ¿sí? Para ese tipo de cargo y función. Sí, le agrego nada más que ahí Pablo pegó en el chat el artículo del reglamento de escuela, ¿verdad? Refiere a la designación del secretario técnico por procedimiento que acaba de explicar Flavia. Bueno, no sé si hay algún otro asunto que tengan dudas o... Exactamente, por el tipo de designaciones, son todas ligadas a gestión de una forma u otra. Si no, ponemos a consideración refrendar los asuntos 24 a 36 del orden del día. Esperamos por el chat sus votaciones. Gracias. Bien, refrendados entonces los asuntos 24 a 36, los asuntos 37 a 41 son para conocimiento. Pasamos entonces a tratar tres de los cuatro asuntos incorporados fuera de orden. El asunto número 42 es el expediente 602-131 elevado por la Escuela de Historia, solicita... En realidad la enunciación es, en el momento del inicio del proceso, ahora es la designación de un cargo de profesor adjunto, dedicación simple en la Cátedra de Historia Contemporánea de África, del profesor Gustavo Santillán, que venía desempeñándose como asistente de dicha cátedra por aplicación del artículo específico del Convenio Colectivo de Trabajo. Y su designación es desde el día de la fecha hasta el plazo reglamentario de 31 de marzo del año próximo. Y luego será, por supuesto, presentado nuevamente en la sábana, como le llamamos, de las designaciones íntegras. Y también, perdón, la aclaración de que el trabajo que estuvimos haciendo con la Comisión de Vigilidad y Cerreglamento, este cargo también está incorporado a esa grilla bastante extensa, son muchos los concursos que se damos, como podrán ver, por parte del Consejo de Escuela de Historia, irán llegando a este cuarto. Sí, que va a ser incorporado en el articulado, esa referencia tal como quedamos en todos los casos similares. Bien, a consideración entonces el asunto número 42. Bien, aprobado entonces. Muchas gracias. Recordar que el 43 queda en comisión, ya que es un asunto de enseñanza que no tiene urgencia administrativa o reglamentaria. Entonces pasamos a tratar el asunto número 44, expediente 602.4.34, iniciado por la Escuela de Ciencia y Educación, y de asigna dos ayudantes alumnos para el curso de nivelación 2022. Este sí se pide el tratamiento, bueno, sobre tablas, fue presentado en la Comisión de Vigilancia, dado que el cargo comienza sus funciones desde el 1 de febrero del año próximo. A consideración entonces el asunto número 44. Bien, aprobado entonces el asunto número 44. El último asunto del orden del día es el número 45, el expediente 750-407. Está caraturado como consejero Mariano Campilia y otros consejeros y consejeras. Eleva un... es una propuesta de declaración de repudio a las declaraciones sobre la campaña Basta de Venenos en el marco del Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos. Bueno, en la Comisión de Vigilancia, la consejera Alejandra Castro desarrolló parte de la argumentación y la fundamentación, hay acuerdo muy unánime y muy claro de acompañar esta declaración. Le doy la palabra al consejero Mariano Campilia. Bueno, la situación fue de circulación pública, pero quizá requiera alguna aclaración que seguramente Mariano puede realizar ahora en su intervención. Gracias, Leandro. Sí, para los compañeros y compañeras que no estuvieron en la Comisión de Vigilancia y Reglamento, aclarar que no es solo una iniciativa, como hizo al principio Alejandra, de la bancada de la Verde, sino también trabajamos con las compañeras de la pública durante este fin de semana, dadas las lamentables alocuciones que hicieron dos periodistas, periodistas, para que leo los nombres exactos porque merecen ser nombrados, Federico Gianmarie y Fabio Rez, que trabajan en La Voz del Interior, ante el video que surgió en relación a Basta de Venenos, donde se da cuenta de cómo el glifosato ingresa en nuestros cuerpos, y allí en ese corto publicitario participan actrices, actores, músicos, investigadores, Nora Cortina y demás, y en el juego en Twitter que hay entre estos dos juegos, en este intercambio que hay entre estos dos periodistas, uno le dice al otro algo así como, mira qué, y Fabio Rele contesta, en realidad me da gana de fumigarlos, fumigarlos en serio. Y sigue una serie de comentarios en relación a fumigar, a quienes están llevando adelante la campaña de Basta de Venenos, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos. En ese sentido, los dos periodistas son miembros del staff de La Voz del Interior, buscando en La Voz del Interior, por supuesto, en el suplemento de agro, solo hay notas posteriores a esta publicación, donde defienden la postura de los agrotóxicos, obviamente, donde le dan voz a la sociedad rural y a algunas otras entidades como Coninagro, donde ellos, por supuesto, no hablan de agrotóxicos, sino de los fitosanitarios para la mejora de la soja y del trigo, etc. Y nos parecía importante poder hacer una declaración, esta facultad siempre ha tenido un posicionamiento claro en relación a cada una de las cuestiones que tienen que ver con esto. Yo recordaba que cuando hablábamos del premio Ericó, también recibió en su momento el premio Ericó Ramona, que no sé si es 2017 o 2018, en esta lucha por sostener por ahí con la palabra, aunque sea desde la facultad, algún tipo de posicionamiento, y por si no alcanzaron a leer, solo leo el enunciado que quedaría como... Los considerandos tienen que ver con esto, ¿no? Con el posicionamiento de la facultad, tiene que ver con que las palabras fumigar y fumigar en serio no son solo palabras que se dicen, sino que tienen que ver con lo que se piensa en relación al accionar de las personas que salen a denunciar esto. Y el marco normativo sería el artículo 1 que daría repudiar las violentas declaraciones de periodistas de medios de comunicación hegemónicos de nuestra provincia en relación a la campaña Basta de Venenos, lanzada en el marco del Día Mundial de Lucha contra los Agro Tóxicos, llamando a fumigar y fumigar en serio a las figuras que participaron de la mencionada campaña. Después, Leandro y pueden hacer circular la declaración completa, entendemos también, y en uno de los considerandos lo decimos, que si bien defendemos de manera inquebrantable la libertad de expresión, creemos que en modo alguno pueden dejarse pasar por altos los dichos de estas personas, y una serie también de considerandos que tienen que ver con que dentro de nuestro centro de investigaciones hay investigadores que se dedican específicamente a estudiar los efectos nocivos de los agrotóxicos, y que siempre la facultad ha tenido una voz en relación a esto. No lo quiero hacer a extenso porque muchos han estado en filosofía, pero bueno, ahí hacer esa presentación y esperar su acompañamiento. Muchas gracias. Sí, gracias. Mariano tiene la palabra el consejero Javier Moyano y luego el consejero Nicolás Raboni. Ahí puse el número de expediente en GDE, por las dudas, porque se puede checar también desde ahí. Sí, yo, bueno, disculpa porque no leí el texto, lo comentaron hoy en comisión, pero obviamente que totalmente de acuerdo. Pero en base a lo que expone Mariano, yo, si es que no está, agregaría también a los considerandos algo así como que la violencia contra militantes ambientalistas es una moneda corriente en nuestro continente, digamos, porque esta violencia verbal también se demarca en una política que implica asesinatos también de muchos militantes ambientalistas, y obviamente con esta violencia verbal están legitimando ese tipo de prácticas. Buscarle la forma para que en algún considerando haya algo de eso, eso no me hace. Leandro, ¿puedo leer un considerando para que le parezca, si le parece a Javier, que puede ser ese? Y después le damos la palabra a Nicolás. Dice así, Leandro, considerando, que estas alusiones violentas a la necesidad de fumigar y a fumigar en serio contienen significados materiales y simbólicos relevantes. Reemiten, por un lado, al modelo agrario hegemónico de las décadas de 1990, el agronegocio que implica, entre otras cuestiones, al uso extractivo de la tierra, el agua y el trabajo y la contaminación, no solo de quienes están directamente expuestos a los agrotóxicos, sino para todos los que habitamos nuestro país y comemos los alimentos que bajo este modelo se producen. Tal vez no va exactamente en esa lógica, pero podría agregarse lo que planteaba. Sí, sí, está bien. Si hay tiempo para agregar, obviamente esto está bueno que salga rápido, pero si hay tiempo, es una cuestión más explícita de lo que es la... Además del daño del agrotóxico, la violencia contra quienes... La violencia física contra quienes luchan en contra de la contaminación ambiental. Pero eso ha superado que haya tiempo, obviamente, de hacerlo. Nico. Sí, por supuesto, Mariano y demás consejeras y consejeros, o sea, por supuesto que acompañar esto lo venimos diciendo desde lo académico hace muchos años, desde el departamento de las cátedras que competen, etc. Pero es paradójico que quizás sería interesante resaltar un reconocimiento por parte de estos autores de que efectivamente los agrotóxicos contaminan y matan. Porque si ellos efectivamente quisieron decir esto, nos están dando la razón sobre que los agrotóxicos contaminan y matan. No sé si sería necesario agregarlo, pero digamos como para que lo tengamos en cuenta. Quizás así ya está bien la nota, pero bueno, acá hay un reconocimiento fuerte de que efectivamente lo que venimos diciendo hace muchos años, lo que invitando a las madres de Ituzangó, etc., que siempre las acompañamos y que estuvimos presentes con ellas y que lo venimos diciendo. Entonces, bueno, eso, digamos. No sé si hace falta agregarlo, pero... Sí, gracias, Nico. Yo le recordaba que habitualmente en estos casos el texto lo terminamos de afinar en intercambios post-consejo donde se pueden precisar estos detalles más finos. Tiene la palabra la consejera Gabriela Olivera. Bueno, sí, no sé cómo se podría hacer una cosa corta que agregar a lo que dice Javier, porque hay violencia física no solo contra los... Y agrego más, no solo contra los militantes ambientalistas, sino contra los campesinos, contra los indígenas que se les está quitando la tierra. Y esto del agronegocio no es solo del agronegocio, es la minería a cielo abierto, que está contaminando todo a lo largo y ancho de nuestro país, de América Latina incluso. Pero tendría que ser una cosa sintética, porque es una respuesta a artículos periodísticos y simples. Porque no vamos a las razones académicas, hay montones, nosotros trabajamos en nuestra materia, trabajamos todos los años, hacemos el tercer práctico con las madres de Barrio Tuzanguánex. Y ahora tenemos un grupo especial, que quiera participar, con las madres de Barrio Tuzanguánex. Pero eso, ¿no? O sea, es violencia física. Pero habría que ponerlo corto, porque lo importante es el efecto, me parece, en relación a una cuestión periodística, es que salga rápida la respuesta, si no pierde valor. No, obviamente estoy de acuerdo. Yo lo planteaba en este sentido, digamos, porque creo que hay una relación directa entre la incitación a fumigarlos y las prácticas. Que fumigarlos es, tengo acuerdo con lo que dice Nico, pero fumigarlos es pegarle palo también, digamos, es asesinarlos, es ponerlos a palo. Entonces, en función, yo lo planteaba en una, esto va mucho más allá de, como dice Gabriel, esto es mucho más amplio que lo que estamos denunciando ahora, pero yo lo que encontraba era una relación directa entre la incitación a fumigar y las prácticas habituales de asesinar a quienes luchan por el ambiente. En ese sentido, lo planteaba, porque me parece que hay una relación muy, muy directa en que usan el denunciado acá. Alejandra. Sí, bueno, yo no me voy a meter en términos del asunto de fondo, porque ya di mis argumentos en la comisión y, bueno, mis colegas acá, todos, las bancadas que han hablado, absolutamente de acuerdo en lo que están planteando. Es una cuestión organizativa, lo mío. Una moción de orden en el sentido de, creo que se puede, podríamos poner un plazo, no sé, 24 horas, no sé, el que quiera acercar su propuesta a Secretaría de Coordinación para que se incorpore en el texto a cuestiones que sí hemos acá acordado que estamos de acuerdo. No hace falta volver a chequear si estamos de acuerdo porque hemos acordado en todo lo que estamos diciendo. Mandar esa comunicación, puede ser por bancada o consejeros de manera individual, a la Secretaría de Coordinación. Digo, pongamos 24 horas, lo que les parezca, y así ya Secretaría de Coordinación y el consejo, los compañeros ahí no docentes del consejo pueden terminar de pulir, como decía Leandro, esa propuesta y que salga con cierta rapidez, como planteábamos, para que también no quede extemporánea. Así que me parece que nosotros por ahí, sí, por ahí hasta mañana se puede esperar eso y ya a última hora, a lo mejor de mañana, poder estar publicándolo por los medios que salen habitualmente, estas declaraciones. Esa la propuesta concreta, una moción de orden, por llamarlo de algún modo. Sí, ahí voy a poner eso por el chat, así avanzamos, el plazo operativo para nosotros es en el mismo centro que lo dice Alejandra. Le damos la palabra a Silvana Fernández. ¿Tenés apagado el micrófono, Silvana? No, quería aportar que me parece puede ser parte de nuestra fundamentación, un acuerdo, el acuerdo de Escazú, pueden, ahí dejen el link, en el artículo 9, habla de justamente la necesidad de brindar garantía a todos los activistas de derechos ambientales y velar por su seguridad ante amenazas, restricciones e inseguridad que puedan sufrir. Puede ser un fundamento importante para poder agregar. Bueno, gracias. Entonces, nos establecemos nosotros mismos, nosotras mismas el plazo todo el día martes completo y hasta las 9 de la mañana el miércoles para eventuales propuestas de redondearlo así. el miércoles en la mañana protocolizamos y podemos combinar con prensa su difusión. Ponemos, sí, sí, Pablo me señala acá que no me olvide ponerle consideración. Ponemos consideración entonces la declaración del asunto número 45 del orden del día. Esperamos por el chat que manifiesten su acuerdo según lo que hemos conversado hasta ahora. Yo ahí, Leandro, ahí escribo, pero traté de sistematizar algo que pareciera a un otro considerando y sumamos el que dijo Silvano, me parece que te voy a pedir Mariano por una cuestión práctica porque después el chat es muy difícil recuperarlo si lo puedes mandar por correo. Está bueno considerando como lo puso ahí me parece. Y ahí Silvia lo está reescribiendo, sí. Sí, pero está muy lenta la máquina, no sé si lo pueden ver. Lo que te cambié ahí no es ajena a la violencia física y simbólica ejercida de manera sistemática sobre los movimientos campesinos, etc. Pero veo que no sale, no sé si a ustedes le llegó. Sí, sí llegó. Sí, sí llegó Silvia, lo vimos. Sí. Sí. Recuerdo entonces que está a consideración y le pedimos que manifieste su voto. Lo digo verbalmente porque no me veo yo pero apruebo el repudio. Bien, gracias Silvia. Bien, se apruebe entonces. Al cierre damos la palabra a la decana para referir a, bueno, como también le dije, le adelantamos a la comisión de vigilancia a la propuesta presentada en el Consejo Superior por parte del rector a través de una carta pública en referencia a cuestiones fijadas en el estatus. Escuchamos a la decana entonces. Bueno, si yo me he referido a dos cosas, a eso y a la facultad. Pero a eso, vamos a eso, a ver, gente querida. Les pedí a Leandro a los compañeros, compañeros de coordinación que les manden el texto. Capaz que le llegó por otros lugares pero yo para asegurarme, ¿no es cierto? Se presentó como, no sé, fue una cosa mágica porque nunca estuvo como asunto entrado y estaba primero en el temario de la Comisión de Vigilancia del Superior el otro día. Cosas mágicas que pasó. Pero lo concreto es que todos estamos en la expectativa de que fuera Yuri a hablar acerca del punto pero lo concreto es que no fue de manera tal que todas las bancadas incluidas en el oficialismo solicitaron que fuera. Sería muy interesante que si presentan una propuesta de esta naturaleza, fuera. Ahora, también decir lo siguiente porque inclusive el día que tuvimos la apertura de legal del encuentro de la gente de Egeo nosotros estábamos ahí con Sebastián en la Argentina y tuvimos por casualidad tuvimos un diálogo con el rector que nos convocó a dialogar un ratito donde nos volvió nos dio esto que nos había enviado por WhatsApp creo yo. Entonces, lo que él ahí manifestó es esto. Ustedes verán ahí que esto que yo les he mandado son notas o ideas diría yo para una reforma del estatuto. ¿Sí? No señala ni tiempos ni métodos ni tampoco en relación a esas ideas cómo acontecería eso del punto de vista del texto que hoy existe. Ni los métodos con los cuales se daría una discusión ni los tiempos en los cuales se haría ni tampoco cuál es la relación que existe entre lo que se está diciendo y los actuales capítulos que tiene esa norma. ¿Sí? Le digo lo que a mí primariamente se me ocurre que hay que hacer. Por supuesto que un conjunto de decanos decanas conciliarios conciliarias que nos identificamos con el grupo vamos esto lo comento hemos estado también como parte del consejo superior iniciado un proceso de diálogo para tratar de ver algunos aspectos relevantes de ese documento y que obviamente a todos aquellos que se sientan interesados en esa discusión dejaremos llegar. ¿Sí? Desde esta configuración ¿no es cierto? Este conjunto de docentes estudiantes egresados egresados también hay algunos no docentes que se han acercado así que bueno pero por el momento lo que estamos a la espera es que el rector en la próxima comisión que será el año próximo porque mañana hay reunión de hay sesión pero no hay comisión allá es así hay un día sesión y otra comisión de los martes bueno la presencia de Yuri ahí para para dar cuenta de esta situación y luego este también a ver que si si eso es una suerte de legado diría yo este político institucional dado que él va a terminar su mandato o si tiene alguna perspectiva de este propuesta hacia una asamblea universitaria que es la única que puede modificar el estatuto la asamblea universitaria no obstante es un asunto de esa nota y es el que a mí más me preocupa todo lo demás está bárbaro pero bueno después seguimos viendo la asamblea universitaria que tiene que modificar el estatuto este es la que existe ahora vale decir la del conjunto de consejeros y consejeras de cada consejo directivo de cada unidad académica ¿verdad? en el estatuto se habla de la modificación y de la generación de otro sistema electivo para la asamblea universitaria en donde yo me pregunto que sería de los órganos de co-gobierno y porque parecía ser que esto se haría bajo la idea de un padrón único que tampoco está muy claro qué tipo de unicidad tendría y al final quiénes serían los y las ciudadanos universitarios habilitados para votar pero todo esto está en ese orden se entiende un conjunto de ideas por así decirlo ahora bien yo voy a mantenerlos mantenerlas al tanto de lo que se discuta en ese ámbito que es el consejo superior porque la nota está dirigida al consejo superior obviamente a mí me pareció importante que el consejo directivo la conociera ¿sí? y yo voy a actualizar toda la información que aparezca allí así como voy a convocarlos a quienes quieran participar de eventos o instancias que se generen para discutir esto desde espacios que tienen representación en el superior y con los que hay una afinidad en cuanto a posibilidad de debates después yo tengo un montón de lecturas políticas que no voy a hacer acá en razón de que me parece que son para otro foro lo que creo que es muy importante es preservar el valor de los órganos de co-gobierno tanto a nivel de las facultades como a nivel de la universidad porque es donde auténticamente están representados los claustros podremos diferir de hecho yo tengo mis propias opiniones que alguna vez lo he expresado acerca de los porcentajes de la representación de qué significa eso para la democracia universitaria podemos debatir sin ninguna duda pero lo que no cabe duda es de que así como el superior es la mayor autoridad dentro de la UNC también los consejos directivos en las facultades por eso yo puedo decidir muchas cosas o Sebastián a nivel administrativo una serie de cosas pero es el consejo el que decide las cosas más importantes las reglamentaciones las designaciones todas esas cosas ¿no es cierto? bueno lo mismo pasa con el consejo superior y la asamblea es la que define los grandes temas de la universidad y está conformada por los consejos de cada unidad académica entonces por ahora hay eso eso es una parte de la historia vamos a la parte de la historia que obviamente estoy a disposición para cualquier consulta pero digo todo yo y después cualquier cosa usted le dice la otra parte de la historia es el año que viene algo yo les comenté al respecto del calendario académico nosotros vamos a sacar una comunicación en la que se plantee que el año que viene conforme a las disposiciones ministeriales habrá un retorno a las actividades presenciales desde los días hábiles iniciales de febrero ¿sí? esto significa las actividades que se realizan en la facultad de conjunto tanto las actividades docentes las actividades no docentes ¿no es cierto? las actividades de grado y de posgrado esto incluye los exámenes que van a ser presenciales los exámenes que tenemos nosotros de grado ¿no? por supuesto que luego este luego vamos a tener que hacer un trabajo en cada lugar así como nosotros con las áreas no docentes tenemos ahora estamos en medio de un trabajo de reconocimiento de espacios también con las áreas de gestión de ver necesidades de equipamiento ¿se entiende? también con las direcciones de escuela y departamento todo lo que es la logística también con el centro estudiante ahí con un arreglo que estamos con planeamiento físico que yo ya hablé de conductar y de paso les digo que van a entrar al final de esta semana ahí la cosa ¿cuál es? que por supuesto que nosotros tenemos la previsión de que hay que cumplir algunos pasos primero voy a los pasos normativos nosotros vamos a preparar el conjunto normativo de aquello que nosotros aprobamos en pandemia ¿sí? y que hace a los procedimientos de diferente tipo de la facultad que van desde las elecciones de antecedentes que hablábamos hoy a los exámenes ¿se acuerdan? mediados por entornos virtuales a las tesis este y también a las este ay no me sale ahora bueno no sé ya me va a pasar por la cabeza discúlpenme alguna cosa se me bueno también naturalmente el régimen de cursada la 205 que luego fue convalidada por el directivo entonces digo algunas cosas más debe haber pero menciono cuáles son las principales que hacen sobre todo la enseñanza de grado ¿sí? en ese punto este nosotros tenemos que retomar los escenarios de este la actividad presencial en cuanto a los aspectos normativos lo cual significa derogar las anteriores normativas y re incorporar las nuevas es posible y esto lo menciono porque es un tema que hay que ver que por ahí haya alguna cláusula transicional que haya que generar respecto así como vimos con esto de la selección de antecedentes imagino alguien que por ejemplo alguna situación de defensa de tesis muy puntual ¿se entiende? que haya sido generada con el mecanismo anterior en grado o en posgrado vamos a tener que detenernos aquí a analizar para ver que la cosa al final no sea un problemón sino que podamos generar algunas cláusulas transitorias que permitan pasar de una cosa a la otra ¿sí? eso es lo que hace el normativo porque es el directivo el que tiene que definir la rehabilitación de la norma y las cláusulas transitorias que hagan falta el otro elemento que hay que considerar es que los exámenes empiezan el 21 de febrero nosotros los docentes bueno nosotros yo no pero la mayoría se reincorpora el 15 de febrero entonces nosotros tenemos pensado desde la gestión tener en esas instancias previas a los exámenes abrir espacios de tutoría de trabajo en taller para aquellos estudiantes aquellas estudiantes que aún no hayan rendido presencial que lo vamos a ir trabajando en estos días y que quieran entonces sumarse a esos ámbitos ¿se entiende? para de alguna manera poder ir en fin acompañando dialogando trabajando sobre los posibles elementos que puedan ser perturbadores o generen inquietud eso de movida y luego nosotros pensamos proponer eso una cuestión de gestión pero que lo vamos a informar un programa de tutores y tutoras para en principio para egresados egresadas ¿sí? de nuestra facultad pueden ser adscritos de las cátedras ¿sí? que mi idea es que el programa dure todo el 2022 ¿sí? son rentados con una renta no altísima pero razonable por supuesto se puede dialogar sobre situaciones de ayuda ante alumnos pero por el momento lo pensamos ahí que la idea es que puedan ir trabajando con las cátedras o sea no generar un programa universal ¿se entiende? si el programa en cuanto a la renta y a la disponibilidad pero que las cátedras puedan ir solicitando sea con los adscritos que tienen o a partir de instancias en las cuales se incorporen egresados o egresadas de las carreras que correspondan para acompañar a estudiantes que estén haciendo este proceso de reacomodamiento esto puede tener diferentes tipos de situaciones o bien estudiantes que puedan venir presencial pero que de alguna manera precisen algún acompañamiento en orden a las nuevas escenarios en los cuales se van a dar sus situaciones de estudio o bien estudiantes que no puedan todavía incorporarse presencialmente y entonces se pueden generar algunas instancias de tutoría además virtual para rendir exámenes finales incluso si quieren rendir algunos exámenes libres bueno ir trabajando diversas instancias vamos a tener que hacer un trabajo de diagnóstico y vamos a tener que intervenir ahí donde da falta por supuesto que se pueden generar más cosas yo digo con lo que vamos a partir y lo que vamos a hacer también son reuniones abiertas por escuela y departamento en esta segunda quincena de febrero inicio de marzo antes que empiecen las clases para tratar de relevar bueno cuáles son las inquietudes que se presentan ex toto no porque desde las direcciones o consejos no puedan de hecho manifestarnos me refiero me refiero a la gestión pero también a consejo directivo inquietudes problemas no sé qué sino también para intentar generar algunos diálogos combinarse ¿entiendes? lo más directo que podamos e ir generando con las formas de consenso más genuino o más abiertas posible ¿sí? ahí incluso podemos combinar si queremos trabajar esas reuniones abiertas también con la gestión y algunos consejeros por banca si podemos estructurar algo que incluya o no bueno lo podemos dialogar en cuanto empecemos el año nosotros estamos ahora terminando de diagramar en este recambio estas acciones ¿sí? pero lo que es más importante de todo es que nosotros podamos ir diagnosticando los problemas que van a surgir en este tránsito algunos los podemos imaginar y hay otros que yo creo que no tenemos ni idea la simple impresión que tengo es que hay algunas cosas que son estructurales como estas que hacen a la normativa y a las transiciones y otras cosas que van a ser bastante más puntuales entonces vamos a tener que buscar un equilibrio me parece a mí ¿no? entre los aspectos estructurales y las situaciones más puntuales ¿sí? nosotros también estamos trabajando y seguiremos en eso con acuerdos con el claustro no docente sobre todo con las áreas que están más inmediatamente implicadas en lo que es más que nada la enseñanza de grado pero enseguida vamos a tener que extender esto a todas las otras áreas así que nosotros vamos a sacar un comunicado que diga además esto y con esto finalizo lo de la presencialidad para abrirla bueno que el consejo directivo va a tener que ocupar de todas estas cosas que además bueno nosotros estamos a la espera de los acuerdos que se paritarios que se produzcan con el sector si bien el sector no docente ya lo tiene igual lo vamos a nombrar si hubiera nuevos acuerdos pero con el sector docente que todavía no existen sobre la modalidad de trabajo y también las definiciones de la UNC en aquellos también acuerdos que debe suscribir con la autoridad sanitaria jurisdiccional que eso todavía tampoco existe y que y que eso debe hacerlo la UNC eso es lo que determina la resolución ministerial no lo puede no lo puede hacer ningún decanar tiene que ser rectorado y lo más importante de todo esto es que claro ¿por qué nosotros necesitamos eso? porque lo de la ventilación cruzada ya sabemos sanitización ABCD todo lo que ya sabemos y tenemos diagnosticado y mapeado y ventilación asistida y el tema de en los lugares que la ventilación es más menguada la medición de los índices de oxígeno el tema aquí es el aforo porque evidentemente es el aforo por aula cuál va a ser en definitiva la distancia social que se va a establecer también lo que vamos a tener que organizar el trabajo bueno así que eso es lo que yo tengo para decir y finalmente invitarles para que no no tener que tomar la palabra si hay alguna pregunta o cosa el día 17 viernes a las 19 horas ahí en el museo de antropología vamos a hacer un pequeño acto de fin de año con aforo por eso les pedimos a quienes quieran ir que se inscriban está en la página web de la facultad la convocatoria para vamos a hacer hicimos así para no hacer tantas cosas juntos el reconocimiento de los jubilados jubiladas docentes y no docentes 2020 y 2021 como se hace siempre el 2020 no se pudo hacer optamos porque fuera presencial bueno vamos a presentar un pequeño video luego tendrán el texto gordo pero un pequeño video con un resumen de gestión y bueno Sebastián y yo diremos dos palabras de algunas líneas a futuro pero una cosa muy breve y bueno después alguna musiquita y alguna cosa para compartir así que están muy 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 especialmente invitados invitadas por favor nuestros consejeros consejeras así que bueno y ahí dejo ahí tiene la darle la palabra bueno muchas gracias por estas aclaraciones y esta información muy necesaria de Cana a ver dos cosas una es una pregunta muy puntual y la otra es un compromiso voy a empezar por la segunda desde ya el compromiso al menos digo de la bancada nuestra obviamente para poder trabajar lo que haya que trabajar para poder pensar las mejores normas las mejores reglamentaciones para poder articular ¿no? este paso esta bisagra entre la virtualidad y la y la presencialidad o sea desde ya yo creo que efectivamente hay que estar a la altura de la circunstancia y en ese sentido lo que depende y sea tarea nuestra fundamentalmente en cuanto a las reglamentaciones como bien dice la decana desde ya el compromiso en esa tarea generando o sea analizando lo que se nos proponga y también haciendo los aportes de acuerdo a lo que nos parezca que va a ser para mejorar ese proceso y la pregunta puntual es en relación a bueno a las sesiones del consejo directivo si dentro de estas propuestas que se está pensando desde desde la desde la facultad bueno ¿qué hacemos en relación a las sesiones? bueno visto que nosotros habíamos presentado una nota y además pudimos conversar con la decana en relación a la posibilidad de hacer una consulta formalizada para ver efectivamente cuáles eran las dificultades bueno teniendo y considerando todas esas cuestiones que que opinión o la pregunta puntual era en relación a las sesiones también porque fue bastante explícita en relación a otras actividades en ese sentido estaría bueno también en decir algo en relación a las sesiones gracias perdón si lo di medio por sentado pero no efectivamente o sea la actividad de la facultad es toto o sea que eso supone también a las sesiones del directivo nosotros bueno yo le pedí a Leandro que hiciera una consulta a los consejeros consejeras para esta sesión bueno había algunos bloques que habían manifestado que quedaban con dos personas menos con mucha dificultad expresaron los egresados bueno y algunos que planteaban bueno que aunque podían era importante que pudieran pero nosotros si no hay ninguna cosa real en el medio este por lo menos en la tarea que tiene la gestión que es convocar estaríamos convocando bueno no sé con qué fecha exacta pero en la primera comisión porque no creo que la primera sea sesión sino comisión este ya con modalidad presencial ¿sí? el año próximo este así que esa sería la modalidad en la cual estaríamos trabajando en el directivo si los índices sanitarios se mantienen como hasta ahora donde obviamente igual los cuidados van a tener que mantener ¿cierto? las mascarillas de hacer una zona bien ventilada las sanitizaciones todas las cosas que ustedes ya saben e imaginan este quizá actualizando alguna de las que nosotros teníamos para la última vez que sesionamos que era con el protocolo viejo ojalá que sí porque hace falta mucho que se produzca esa actualización de parte de la ONC miren ya les digo nosotros en el superior estamos sesionando en la sala de consejo superior que no está que no garantiza la distancia voy a decir la verdad está medio complicado en el superior pero bueno tenemos las máscaras esa N no sé cuánto vamos a ver cómo sesionamos mañana pero sí que vamos a iniciar presencial y sí que seguramente de movida o sea como primera instancia vamos a trabajar también de los temas de rutina sobre estos cuerpos normativos empezando por el de toma de exámenes y TFL para que por eso vamos a hacer el envío de todo eso que va a ser lo primero en el orden ¿se entiende? y luego ya enseguidísima lo que es el régimen de la cursada así que sí Alejandro vamos a empezar a presenciar con el cuerpo normativo bueno si estamos estamos por cerrar la sesión muchas gracias nos comunicamos a lo largo de la semana por correo bueno los las les esperamos el viernes para ir a museo de ecología muchas gracias 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 por ver el video.